Solución, núcleo de la nueva generación Oxígeno en tiempos de liberación Flujo de energía, proyección Hagan correr la voz Queremos ser lo que deseamos ser Y todo esto parece ser Un mal juego para hacerte caer Y nosotros somos el ritmo Y queremos que sea distinto Marcamos el pulso en esto Nuestro manifiesto Y si, 10-0-2 ¿Cómo te va? Que extraño esto ¿Por qué? Las dos capas, las dos ventanas Las dos ventanas que nos separan Bueno, hay que cuidarse, hay que mantener la distancia Mirá de Cuchi nos separa mucho más Nos separa mucho más, pero en el corazón estamos cerca ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? ¿Sabes que este efecto que seas vos Cuchi Y lo has visto más que yo Parece que el gallo está en una pantalla de TV plana Sí, está en un LED Está encerrado en un LED Yo estoy en un LED acá En cualquier momento tengo Viste como un cable que anda acá de peor Claro Pero sí, estamos Porque tenemos, para aquellos que no saben Nos emparan unos mamparos Transparentes, pero con marco de madera Sí, sí Entonces parece, sí Un LED artesanal Un LED rústico Claro Pero bueno Que no tardarán en venir, ¿no? Algunas ediciones vintage o raras O sea, tecnología full Pero con algún marco de madera canchero Debe haber, ¿no? ¿Cómo se lo van a hacer? Yo me imagino que debe haber Pero... Sí, es raro que algunos de esos que le agregan un marco de madera Y el de televisión aumenta rápidamente en miles de dólares Miles de dólares Viste que en un momento hubo aires acondicionados así Y estufas como muy, muy de diseño Muy de diseño Sí Sí, sí Pero es raro que en las teles no haya habido Bueno, ahora Mac, ponele Sacó las computadoras de escritorio, la iMac De colores Volvió a la vieja Volvió a la vieja ¿Te acordás? Sí Cuando estaba... A la iMac Vieja A la iMac redonda, esa gigante Que tenía de colores Bueno, ahora volvió con los fondos de colores Claro Acá ya ve un Retro TV Bluetooth Pero chiquito Chiquito Estoy investigando Estoy buscando Debe haber, ¿no? Tiene que haber Tiene que haber Marcos de televisores con marco de madera Bueno Igual, no sé ¿Te copa tener uno así o no? No, no, no Si tengo que pagar más por eso, no Si cuesta lo mismo que... Técnicamente Que lo podés hacer vos Sí, sí Viste que hay algunos que le ponen el marco de madera Pero en realidad es como una falsa pared atrás ¿Viste? No es un marco de un cuadro Sino que es como que le agregás Una especie de... Como si el televisor estuviera colgado en una madera Es verdad Claro Sí Marley, el hijo de Marley Creo que era así Que tenía una compañía de parlantes O algo así Que vendía equipos Tenía equipos que eran de madera El hijo de Marley Sí 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 Pero bueno Esos son acuerdos De hecho Ahora que me haces acordar En Londres yo vi unos Que era como Un radio reloj De los viejos, ¿te acordás? Sí Del espectador De madera Con pantallita de LED Que tenía la hora Y te servía para cargar el celular ¿Cómo se llama? Inalámbricamente Para si tu teléfono permite Claro Y también podías Era bluetooth Para reproducir la música del teléfono Pero era de madera Y es más Vos veías un cuadrado de madera Y hacías así Ole Y se prendía Se prendía la hora Ah Sí, está buenísimo ¿Cuánto vale? 100 libras Andate la mera El tema es que Yo les pregunto Vos agarrás y cuidás No tenés plástico ¿No? Pero para tener tu relojito Tenés que matar Una hectárea de árboles Tenés que talar Claro Entonces Claro ¿Qué preferís? Talar un hectárea de árboles Para tener tu relojito O generar el derivado del petróleo Que es el plástico Consumiendo los recursos naturales del mundo Genero plástico Siempre 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 Acá me dice Che hoy es el día del operador de radio Feliz día para CNM ¿O no? Que es operador Sí Ah Totalmente Operador a CNM Feliz día Feliz día Gracias por tanto Gracias por tanto Huele a tulsa hoy Odio a la gente que nos acusa ¿Sabes qué voy a hacer? No voy a tulsear No voy a venir Directamente Es una buena idea Y no voy a aprender nada Y le voy a decir a CNM Tomate el día No aprendas nada Que quede todo el día Girando música ¿Querés un tulsa? Eso es tulsa Es verdad Puta madre Me hacen calentar viejo No te calenté Son 10.07 además Si es tulseado No empieza 10.02 Empieza a las 10 Claro ¿Quién se duerme Leyendo Twitter En vez de prender el programa? Aparte nos tuiteamos ¿Qué cosa? ¿Con ser operador de radio Rodri? Eh no No jamás Pero me hubiese gustado ¿Vos? ¿Gachio? Sí, estuve cerca Digamos Una vez Estuviste deambulando Una vez superé Pero no Cuando laburaba En una radio En corrientes Casi que en un momento Era a cuatro manos En una época En rock and pop Estabas en todo Había una gran parte De lo que yo hacía Que era operar Más allá Que no tocaba la consola Estaba ahí Claro Estaba ahí Entonces Tocaba ponerle Las compacteras Y una máquina Que tiraba efectos Y a veces Si tenía que levantar un remo Lo levantaba rápido Porque a veces No daba el tiempo Para hacer todo Bueno Y estábamos al aire O sea Prácticamente Yo te digo que era un operador Hecho y derecho Porque no tenía carnet Claro Pero bueno Claro Es un amateur Así que medio feliz día Para mí Mirá lo que te digo Medio feliz día Les presumo Mi momento cuchi del día Dice alguien al whatsapp Y manda un televisor viejo De los de tubo Sin la pantalla Lleno de libros Mirá Lo usó de biblioteca Y tiene Cosas apoyadas arriba Si no estoy viendo mal Esto es un bong Señor Me parece Bueno no sé Pero tiene Metió los libros La verdad Reenvía mi imagen Por favor Te reenvío Pero es una Es una buena idea Uy ¿Cómo hago Para reenviar de whatsapp A tele Gran cuchi? Bueno Tengo que conseguir Un espía ruso No no Mirá En el medio te digo Me decías Es una buena idea Pero no la ves del todo Es una buena idea Pero tendrán 10 libros Mirá 2 6 10 13 libros Que Y el televisor Tampoco es tan lindo Todo bien pero Muy filosófico ¿no? Ahí me mandó Alfred Ahí me mandó Alfred Me gusta ¿eh? Es más canchero Que funcional Que funcional Pero yo creo que Es medio filosófico Tenés una tele Pero en vez de imagen Ah es un mensaje Para los invitados Es un mallón Para el ojo idiota Al indio no se le ocurrió Y además ahí Los libros Que ponés Tienen que ser como Muy pesados ¿Viste? La guerra y la paz La odisea Nunca No vas a poner Crimen y castigo Dijo Diego ¿Viste? Las 10 100 frases Maradona Tenés que poner Claro Libros pesados De la historia De la literatura mundial La Biblia Cosa que baja en línea También además del mensaje Claro Esta es la TV que quieren Samsung The Frame Viene con marcos de madera En tres colores ¿Ves? No sé si lo quiero en realidad Yo no No sé Depende de como se vea No cambia nada eso Entonces dame plástico Dame más barato Yo creo que lo podés hacer igual Tomás las medidas De tu televisor Lo ponés colgado En la pared Empotrado Y después le ponés El marco ad hoc A la medida Y no tiene ningún misterio Y te ahorrás Un montón de plata Ay necesito un mini día bombita Para sacarme la frustración Contra el puto ancho de banda Del sitio del consulado italiano Y la reconchicción de su madre Estuve ahí Ahí de sacar el turno Y se me escurrió entre los dedos Lloro Lloro lágrimas italianas Y bueno Es así Por ahí era Gino Reina Que no quería No es terrible Si 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 Está duro Con la ciudadanía Y bueno Pero Y eso es porque el país No deja que te vayas Claro No quiere Quiere que te quiera sacar ¿A dónde te vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Con la dos manitas ¿A dónde vas a ir? ¿Qué chafas? ¿A dónde vas a ir? Tómatela O los Tano dicen Che ya son demasiados argentinos Dale un hachazo al cable Apretá el botón del cierre ¿Viste? Un botón rojo Claro Corta toda la señal Exactamente Si el gallo se enoja No es Tulsa Tienes razón Y bueno ¿Para qué lo hacen Si saben cómo me pongo? ¿Para qué? Cuestión que Aquí estamos Sí No fue tan difícil entrar Como pensé Te voy a ser sincero Me pidieron el permiso Por supuesto Sí Se lo mostraste así Tipo agente del FBI Sí Con la pantalla Lo mostré Autorizado Y miró Nomás dijo Siga señor Circule Pero Muchos accesos cerrados Muchos Muchos En General Paz Solo constituyentes Vi que estuviera abierto Todo lo demás cerrado A mí me sorprendió Todo lo demás fue Sí Incluso algunos que Porque ayer yo miré Cuáles eran los abiertos Y figuraban algunos Que hoy están cerrados Claro Entonces No sé Me sorprendió Los controles en la calle Gente en la vereda Que le estaban pidiendo Los permisos Directamente Y bueno Pero Es el primer día también El miércoles va a ser El día de Porque va a ser El día Que más gente va a salir Porque hoy es feriado Hoy mañana también Y después todo se irá Aflojando Como suele ocurrir Así que Aquí estamos No sé Cuánta televisión viste Escucho el fin de semana Poca 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 Evento deportivo Evento deportivo Te vi Te vi Bielsa Te vi Te vi Manchester Bien Manchester City Te vi Y creo que nada más Fórmula 1 No Fórmula 1 No Me arruga la ropa Yo estoy mirando ¿Cómo se llama? La clasificación Sí El sábado ¿Y no viste la carrera? No ¿Estás boludo? No, no Puse la clasificación La verdad estuvo bueno Sinceramente me gustó mucho Siempre está bueno La carrera fue un poco Lineal Sobre todo porque vi un accidente Dije mirá Me está llamando la F1 ¿Ves? ¿Cómo sos? Puseis Chau Vía Bielsa Dice este La enamorada del muro Dice Vía Bielsa En vez de decir Vía Leeds Es que Leeds es irrelevante Lo importante es Bielsa Claro Lo importante es seguirlo Bielsa Por el mundo Claro Y su intercambio extraño Con el ayudante de Gapo De West Bromwich Tienen buenos nombres Los equipos ingleses Son buenos Que le cambia la campera a Bielsa Me parece genial Porque es un símbolo Sí, pero el chabón Es más petiso No le entra a la campera No importa No es para usarla O sea, le queda grande No es para usarla Pero si vos le cambiás La campera a Bielsa ¿No lo usás? No, ni pedo No, es un Pienso Que sería un símbolo Lo cuelgo en un maniquí En mi habitación Pero no Pero claro Usala Aparte En el maniquí del propio Bielsa Claro, Cuchi En el maniquí Ese es Scioli cambiando prendas ¿No? Sí, olvidate A Scioli le gusta eso Porque no la voy a poner en el placar La tengo que poner en exposición La voy a poner en un cuadro Agarro un maniquí Y le pongo La campera de Bielsa La dejo en un rincón Viste que Ponele Cuando vos intercambias una camiseta Una camiseta es cuadreable Le podés poner un marco de un vidrio Y la colgás Una campera no No hay forma Es un cuadro Una campera desasinflable Claro, por eso es imposible ¿Para qué mierda le pedís la campera entonces? Porque la quiere usar Yo creo que la quiere usar Para mí tiene un hijo Y no le alcanza el sueldo Y le mangué la campera Para decirte Dame una campera brigada Para el pibe Bielsa es campera y joguineta Eso es Bielsa ¿Quién preferís pedirle a Bielsa? ¿La joguineta de abajo O la campera de arriba? Eso es la campera ¿Vos Cuchi? La campera La campera Para mí la joguineta Bielsa no usa ropa interior Está llena de lamparones Esa joguineta No, para mí tiene mucho O sea, es verdad No usa ropa interior Pero no se ensucia Porque cambia todos los días Sí Las des hechas Directamente Rosaron las partes de Bielsa Esa joguineta No me la pondría jamás Sí, sí Vos y algunos más Se tiran a olerla directamente Claro Pero con Marcelo Pero me vuelvo ¿Sabes? Tener la La joguineta La campera de Marcelo Me vuelvo loco Loco, eh Pero en serio Me decís Me encanta Me encanta Espectacular tener Camperón ese Y si fuera la La campera de que Bielsa Usó en la cancha de ferro Gritando Newbels carajo También te la pondría Newbels Newbels carajo Newbels Eh No porque está muy identificada Con un jugo acá Pero ¿Sabés qué me llama la atención? ¿Cómo sos? ¿Sabés qué me llama la atención? Que ¿Cómo se puede Poner en cucrillas A esta edad Con esa facilidad Y no romperse Todas las Todas las rodillas Me mata Tiene rodillas biónicas Para mí Yo me pongo Y cuando me levanto Se escucha un crack crack Claro Crack crack Segundo tiempo Seguís ahí No No Sigo ahí Le digo El colaborador Tengo dos colaboradores Para eso Para que me suban Y me No me mata Lo que no entiendo ¿Por qué no? Que no se estila mucho Más allá de que los técnicos Generalmente son personas nerviosas Que andan de un lado para el otro Una banqueta Ponete una banqueta O sea ¿Por qué no? ¿Por qué no una banqueta? Sí, es cierto No está prohibido Más allá de la ladrita No pasa nada Yo supongo que no Una banqueta tipo las de bar Claro Viste Te sentás ahí Ves el partido Medio sentado Medio parado La banqueta lo que hace Es que te podés parar Y volver a sentar al toque Una plegable La silla es como medio Que tenés que Es como estar en cuclillas Pero Raro Que no usen una banqueta La de chapa Viste La del bar Que se usan ahora En la cervecería Sí, sí Como tiene que ser Hay que inventar La banqueta del DT Es un gran entreprener Que se me acaba de ocurrir Puede ser La banqueta plegable Además pueden Pueden Capitalizarlo Con algunas publicidades Inclusive Sí Poniéndole PNT A la banqueta del DT Y eso es más en el ascenso Porque me parece que En las ligas Profesionales De primera Ya los sponsors Están arreglados No podés meter vos Tu sponsor Claro Ya está No te dejan No te dejan Hacer un mango extra Viejo Y no Porque el club Tiene que comer También de eso Viste Por eso no se puede Tan prohibidos Las remeras Las remeras con sponsor Abajo De la del club Viste Y todos esos Abuelo de ese Te multan Porque El negocio Lo quieres manejar Lo de siempre La campera Que usó Bon Jovi anoche En los billboards No me entra Ni en los brazos Eso le canjeo Dice Fede Ay no la vi No la vi Ví una foto ¿Cómo no lo vieron? Mi nuevo ídolo Mi nuevo ídolo De New Jersey ¿No la vieron la foto Con la camperita Con todo? A ver no La quiero buscar ¿Sabes que me dio bronca Haberme enterado Que Glastonbury Lo habían liberado Al final? Viste que si Si Que bronca No vi nada No vi nada Vi un cachito De Damon Albert Pero casi nada Pero lo liberaron Porque anduvo mal ¿No? El streaming No lo se Empezó a correr El link De gente que decía Gratis Liberado Que se yo Pero no sabía Si era porque Funcionó también mal Como el video En Epecuen Donde yo vi El link Que decía Abajo había Un hilo De como iban a hacer Para devolver el dinero Decía Los refans Son por acá Y entonces digo Ah estos también Un poco me alegró Un poco me alegró Saber que A ellos también Les funciona mal Pero llegué re tarde Porque vi Cuando pongo Había una DJ Tocando para dos personas Bailando Había Diez personas Ponerla adelante Todos vestidos así Con Emperifollado Bien Pero que eran Se ve que eran parte De la organización Porque estaban Como mirando la cámara Como diciendo ¿Cuándo? Avísame cuando cortas Porque me quiero dormir Y ya llegué tarde Pero después vi lo de Coldplay Que fue tremendo Muy bueno Muy bueno Acá estoy viendo La campera De John Una campera de cuero Que solo le entra a Bon Jovi Solamente Solamente a Bon Jovi Le entra Pero A Bon Jovi ¿Qué le cambiás? ¿La campera? ¿Alguna guitarra? ¿O los dientes? Ah O el pelo O el pelo O el pelo por pelo Le hago ahí Una El pelo no sé El pelo dejame mirarlo De cerca Igual Porque para mí Con ese color grisáceo Miente un montón Te dice Sí, cómo no Tomá Se lo saca Se lo saca Y te lo da Los tedienban bien Sí ¿Qué le canjearíamos a famosos En caso de Tener la oportunidad De cruzarte un famoso Y proponerle un intercambio Vos tenés que dar algo también 1123937199 Si es que hay alguien ahí Para mí no hay nadie Escuchando Yo creo que hay alguien Ya te lo digo Ya te lo digo Pero no importa Nosotros venimos en vivo Porque esto es un sacerdote Yo a Bon Jovi Le cambio la ovation ¿Te acordás la vieja ovation? ¿La guitarra? Que usaba el escenario Sí ¿La tendrá? Seguro Pero el asunto es que No te la va a dar ¿Quién le das vos a cambio? ¿Un abrazo? No ¿Fidelidad? No te la va a dar Armando ¿Amor? No Eso ya lo tiene No, no Premio no No, ni un paorte Tiene de miles de millones de personas No, propone algo Según un intercambio serio Rodrigo No lo quieras bolsiquear Pero lo voy a bolsiquear Decimos Yo que le puedo ofrecer Porque voy a ir yo Y le voy a decir Che, mirá Te quiere bolsiquear No, ofrecerle tu libro Boludo Capaz que le gustan las historias de terror Sí Vos le decís que hay una de New Jersey Ahí que chamulla Oh, esto me sucedió cuando viajé en Jersey Claro En el puente ¿Qué puente? Puente Nuller Puente Nuller Puente Nuller Martín dice Tarde la idea Muchachos Le hizo una banqueta bielsa Y la tiene dentro de los productos Es como si fuese una suerte de No sé ¿Pero la usa? No No Pero la venden Una suerte refrigeradora Pequeña Entonces la idea está viva Yo digo una banqueta de bar Alta De esas que No estás sentado ni parado Viste que estás Con las piernas amarillas en el piso Si le quitás presión a las piernas Te caes Pero de la vez Tienes el culo apoyado en la silla Sí, señor Sí, sí, sí Una banqueta de bar Que está Ahí te pedís un amargo obrero O le indicás al cuatro Que no suba tanto Claro Sirle para las dos Exactamente O para jugar a las cartas Viste también Es Bebe Sanzo el que le pidió la campeona Es parecido, viste Sí Es similar Con Bebe Intercambiaría los calzones Así los puedo colgar Y encuadrarlos Dice Titi Que está con un problema grave Mental Del orden mental Claro Bueno, la cuarentena pega a todos Algunos tienen unos problemas más graves ¿Cómo le vas a cambiar los calzones a Bebe? Bueno A Bebe le cambiaría un par de campeones Bebe se viste muy bien Es un hombre que ha vivido el canje muy bien Sí Indumentaria se cambiaría Las zapatillas a Bebe Ahora que vemos que tira historias y chivos Debe tener nuevas Pero no te No te entran, Cuchi Ah, claro Qué mal que estoy canjeando Porque ahí tendría que hacerle una orden Una orden de Vengo de parte de Bebe Sanzo Pero para mí el tema no es cambiar para usarlo Sino cambiar para exponerlo O para tenerlo como objeto de colección No, para objeto de colección Claro A mí, por ejemplo, una cosa que me hubiese gustado tener Son las La muñequera de Mustaine, viste Sí Eso quería Ese era un objeto que quería ¿Y qué le das a cambio a Mustaine? Mis zapatos viejos No Para que sepa Lo mucho que Estás proponiendo muy malos canjes Porque no te van a dar nada así Pero Bueno, pero está bueno que El argumento, Rodri, es Para que vuelva a sentir lo que Siente un trabajador, un laburante de la calle Escuchando usted me siento tan incómodo Como usando estos zapatos Te los doy Cuando estuve al lado de Sir Paul La última vez Si hubiera podido articular palabras Le hubiera intercambiado la taza de té Y le hubiera dado un beso y un abrazo Ah ¿Cómo? Esos momentos no hay que perder Estuvo cerca de Sir Paul ¿En qué circunstancias? Quiero creer que no pagaste los 3.000 dólares Que valía el meet and greet Claro Quiero creer El jugador de fútbol Sí, Paul Jean Paul Jean Paul Paul Fernández Claro Paul Fernández Yo le cambiaría Amaru Botana Una hielera Toma Hace cubitos Amaru le diría Tomá todo lo que tengo Claro Una cubetera Una cubetera De colombrano Hermanos Claro, Tomá Pero que haga la forma De los hielitos De los juguetes de soy No puede comer más helado En público No, no Banana y helado Nunca más La banana en rodaja La tiene que comer Olvidate Haz lo tuyo No, olvidate Sí, sí El helado en pote Ya fue Olvidate De pedir un cucurucho Porque tenés medio planeta Mirándote Qué perturbador todo, ¿no? Banco Amaru Qué raro todo Me pasó por arriba Te diría, ¿eh? Porque no llegué En un momento Vi a ella con los hielitos ¿Qué pasó acá? Tendencia Es como Era todo muy raro Es re raro Pero a mí no respondía A nada A nada, exacto Es como, digo ¿Qué pasó acá? ¿Qué me perdí? Estoy escuchando acá Como siempre Pero la verdad No se me ocurre una mierda Tengo el cerebro En modo feriado No te preocupes A nosotros tampoco, ¿eh? Tranquilo Bielsa usa banqueta Y si está en Porcelera Por Wish Y por una petrolera Pero esa no es una banqueta Sí, esa es una banqueta Que son banquetas Que se estiran Son La usa mal La usa mal ¿En serio? ¿Son telescópicas? Me estás jodiendo Ah, qué mierda va a ser ¿En serio? Telescópico Le puedo cambiar la cuenta bancaria Besos Elon Musk O Zuckerberg Bueno, le tenés que ofrecer algo a cambio Claro Es un intercambio No un mangueo ¿Qué le podés ofrecer que él quiere? Que no tiene Claro, que no tiene Y vos decís Che, mirá Yo tengo esto que vos no tenés Claro Te lo intercambio por tal cosa Yo, viste que hoy Que este fin de semana Usted que no sigue en la carrera espacial Quiero avisarle Que estamos en la época De las naves espaciales Finalmente llegó ese momento Donde nosotros dijimos Che, va a haber algún momento Donde veamos naves espaciales volando ¿Me puedo comprar una? Está sucediendo Está sucediendo Bueno, como toda tecnología Empieza para pocos Y después derrama Sí A la larga No creo que las naves espaciales No llegamos, ¿no? No llegamos a verlas Y lo dudo, lo dudo mucho Eh... Pero... No sé si vieron El lanzamiento que hicieron Los de Virgin Galactic No Que es más llamativo Que el Elon Musk Para mí también Además de tratar de encontrar Un aparato Que nos lleve lejos En el espacio Están buscando una manera De llamar la atención Porque imagínate Que es como un Transbordador espacial ¿Viste los viejos? ¿Te acordás? Sí Bueno, pero Más moderno Más ancho Eh... Y que tiene un motor Grosso En serio Y lo suben Como en una especie De planeador enorme Que es un avión Como si fuera un avión Pero ponen Imagínate un planeador De dos fuselajes ¿No? Enorme Sí Y el coso va colgado en el medio Entonces sube, sube, sube Sube muy alto Y en un momento Lo suelta Lo hace caer Y cuando cae El coso prende el cohete Y sale volando Para el espacio Y vos decís ¡Ah! Esto es una película Es un... Es alucinante Porque parece un... Sí Entonces yo iría Al señor de Virgin Galactic Y le digo Te cambio una vuelta en eso Ahora que están yendo acá nomás Digo, porque no están yendo Muy lejos todavía ¿Viste? Están probando Digo, llevame una vuelta en eso Yo después, no sé Te cambio ¿Qué banda te gusta? Te regalo un montón de cuadros De esa banda Si es que la tengo Claro Si es que la tenés Te dice Está bien Bueno, pero ponéle Que el chabón es fan de Metallica Claro Y yo digo, mirá Te doy unas fotos de la Antártida Te doy todas las fotos de la Antártida A cambio una vuelta en el cohete Sí Dámelo 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 Me subo sin dudarlo Así Y me dice Mirá que hay un 10% de chance Que se haga verga esto El volver Y bueno, no importa Pero Virgin es Virgin Virgin Del de los Virgin Records ¿O no? ¿O es el mismo logo? Es el mismo logo Creo que es Sí, Richard Branson está ahí Pero no sé bien Cómo es la historia del todo Pero vi despegar el solongo ese Que lo juro Es fascinante cómo despega Es fascinante El solongo ese El solongo ese, sí Porque no sé Tiene un nombre Pero no me acuerdo Pero es alucinante O sea, estamos en la época Las naves espaciales otra vez Estamos llegando Alucinante Los chinos que llegan a Marte Esto que tiran cohete para todos lados Es espectacular Y lo más loco de todo Es que lo transmiten todo el tiempo Claro Viste que antes era mucho más limitada La posibilidad de transmitir imagen Sí Y ahora lo ves de 200 ángulos Desde el mismo cohete Es espectacular Me gustaría tener el saco de Gallardo El que El saco de Gallardo O el que usaba la bruna No, el de Gallardo El de Gallardo El de Gallardo con el escudito ¿Y qué le das a cambio? Ah, el saco, sí Le voy a dar uno de mis buzos famosos Este, por ejemplo Ese muy famoso Es el único buzo que tenés Claro Te vas a cagar de frío Por eso es famoso Bueno, pero no te comías El saco de Gallardo No, pero haces el cambio Lo que pasa es que el saco de Gallardo Podrías estar todos los días Como usás ese buzo Viniendo con el saco de Gallardo Claro, perdón No tenés ropa para combinar ese saco No importa El saco te viste Vos sos un linchera Te pones saco Y automáticamente Te transformás un lor Eso es verdad Eso es mentira Eso es mentira Eso es lo que creen que usan Eso es lo que creen que usan mal un saco No El saco te transforma completamente Eso no pasa más Sí, no pasa Es más Pasa más ahora que antes Porque antes era más común Vos decís que Suponete Así como estás vestido A ver, párate un toque No me acuerdo qué pantalones tenés Un jean negro Un jean negro Zapatillas negras Suéter negro Vos decís que te pones Ese saco arriba Del suéter negro Y pasás automáticamente A ser un gerente O alguien que maneja Un Ford Galaxy En remis Un psiquiatra Me transformo en un psiquiatra En un médico psiquiatra Porque tenés barba de psiquiatra Bueno, pero bueno El saco te transforma Viste que Rodrigo Tiene barba de cosaco Anke psiquiatra Anke psiquiatra Es verdad El saco te transforma En un señor Te transforma completamente Como diría mi padre Hazte la ropa Y la ropa te hará a ti Te pones el saco Y el saco te transforma Eso es un simulador Todo el día ¿Por qué? No, bueno Porque usás ropa Para hacer No sé Dar a entender Que tenés profesiones Que no No, no, no Digo ¿Por qué lo usaría Todo el día? Todo el día Igual creo que no te entra Los de Marcelo Son muy entallados A mí tampoco Volviendo a lo de Paul McCartney Padre Conocí a alguien Bien arriba de la producción Y fue la última vez En 2019 Así que Entré Qué golazo Muy bien Qué gol Se disfruta más Yo le cambiaría A Charles Leclerc El overall Con el que corre siempre Por un Gameboy Para que se entretenga Hasta que termine la carrera Voy por eso Esos overalls de Fórmula 1 Son lindos también Están buenísimos Para dormir están buenas Me imagino Son calentitos Total nosotros Lo podemos usar para otra cosa Si vos tenés ganas De ir al baño Por ejemplo En medio de la carrera Tiene para mear El piloto No Eventualmente Se mea encima Tiene un pañal Un pañalcito No, no tiene pañal Pero no se mea encima Transpiran mucho Claro Así que no Mirá, acá está el banco de Biel Es un banco Hecho y derecho Yo pensé que era como los japoneses Eso que se estiraba Es un balde Es una maceta Es un balde Una de la todo Una de la todo Pero en otra forma Una cuchada Y se agarró una maceta La puso al revés La pintó de azul Y dijo Tengo mi banco Cambio hijo Prevalescente rebelde Por vacuna Bisotti La tiro por las dudas Claro Esa puede ser Claro Te cambio una vacuna Tengo esta patafrola Claro Bisotti ¿Qué te gusta a vos? Los Ronnie Stone Tengo fotos de llegar Me cambiás una vacuna Si soy fanática De Petecco Carabajal Pero Petecco te da unos retratos Vení Tengo que ganar una vacuna Y te consigo una patafrola Dos minutos Si tengo que hacer un cambio Cagué No tengo nada que pueda Interesarle a ningún famoso Dice Maxi Eso lo vos querés Para mí eso es mentira Eso es mentira No, estás pensando Como algo ostentoso No, no, no Algo tenés Sí Sí, para mí algo tenés que entender Tener Por ahí no es un objeto Por ahí es una enseñanza Claro Una anécdota Un curso Una historia Un curso, algo Una habilidad Sí Por ahí sos buen besador No, entonces le decís Mirá, yo te intercambio Soy un gran besador Claro Dice Maxi Te cambio tal cosa por un beso Por un beso Sí Ya la intriga la planteó No te vas a olvidar jamás Claro Si vos vas Para mí si vos vas a decir Mirá, yo soy un gran besador No te vas a olvidar jamás de este beso Ya dejaste una intriga clavada Imposible de dilucidar Probablemente no cumpla la expectativa Pero quizás te llevas algo Es más Claro, si el otro es muy curioso Muy curiosa Dice Che, yo pago para ver Y claro Te están prometiendo el beso de tu vida Imagínate que después de ese ofrecimiento Vas a besar a alguien Por ejemplo Y lo besás y dices No está bien esto Y porque estás pensando en el otro Que te dijo que te iba a dar un beso perfecto Y bueno Y bueno Los besos perfectos son así Le doy mi Clio 2011 con aire Al flaco Traverso No sé si por la Chevy Violeta O por la Coupé Fuego Dorada Vos decís que se prende Para mí no Yo creo que no Pero le podés decir Mirá, te doy mi auto A cambio de que me lleves una vuelta En el Autódromo de Buenos Aires A lo que dé Esa es buena A riesgo de que tu auto se haga verga también Porque convengamos que puesto En las manos del flaco Traverso Yendo fuerte Lo rompés Pero no importa Pero bueno Te lo rompió Traverso No es lo mismo No es lo mismo Después se lo vendés al museo Claro Pero estaría bien Esa que un piloto te lleva a dar una vuelta Me va ¿Nunca tuviste una vuelta en Autódromo? No Yo en Concordia ¿En serio? Mirá que bueno Otro capítulo Tipo TC2000 ¿Y quién te llevó? No, no Entramos Vos en el Autódromo de Concordia Podés entrar Creo que pagás una entrada Y podías dar una vuelta en tu auto Ah Pero yo empecé que era un auto de carrera Me decías No, no Sé que podés hacerlo Si pagás ¿Tenés la opción? Sí, hoy No sé si ahora Pero conozco gente que ha ido acá Ha comprado una vuelta en auto de TC Mirá Está buena Sí ¿Sabés que a mí? Curiosamente en Instagram Me aparece una publicidad De una escuela de pilotos Y podés Que te enseñan a manejar auto de carrera Y te dan auto de turismo O de fórmula Acá en Autódromo de Buenos Aires Sí Y estoy a dos minutos Y te digo A ver cuánto vale esto Porque capaz que me noto Y hacelo Y después digo ¿Para qué? Te vas a notar en una carrera Manejar auto de carrera Si nunca en la puta vida Vas a manejarlo Pero por el hecho de hacerlo Sí, ya sé Pero debe ser caro Es caro Seguro que es caro Porque nadie pone autos a disposición Gratis Pero un auto de fórmula 3 Está buenísimo ¿Sabés qué bueno poder manejar eso? Sí Hay que averiguar Instagram Tirame la publicidad a la tarde Dale Decime Yo ya lo aviso Yo ya lo aviso Si no lo tengo que buscar Mirá por dónde va Rodri Mendigando objetos en el Conurba Yo pensé que iba a ir por lo alto Ok Ir a pedir el Getra de Papa Tobía Rodri Te estás olvidando de tu gran ídolo Claro La máscara El traje Bueno Pero también era lo más obvio Rodri Te banco Te banco Gracias Sí Está bien A Steve Harris Yo le juego al tenis Y le intercambiamos una muñequera de esas Para la transpiración Me gusta Bueno Yo ahí le jugaría Es buena la que dice Jugarle al básquet Un 21 Una vela Un reloj A alguien Desafiarlo por lo competitivo ¿Entendés? Viste que hay gente que no quiere perder a nada Vos te das cuenta que A ver Personas que no quieren perder a nada Ya te digo Pensemos un par Más allá de los deportistas Cualquier deportista que Que haya jugado medianamente algo No quiere perder No quiere perder nada Aunque sea Aunque sea futbolista Lo que sea No quiere perder Jugarle al básquet Y le Sabiéndose el ganador Anteriormente No quieren perder nada Viste que todos los deportistas que Generalmente Juegan bien a otros deportes Cualquiera sea el deporte Por ejemplo Viste que los tenistas juegan bien al golf Sí Porque tienen la mecánica del cuerpo ya muy desarrollada Y la noción del tiempo-distancia Que para un deporte es fundamental Y el tipo la tienen tan desarrollada Porque juegan al tenis a una velocidad alucinante Que después Juegan muy bien Pasan muy rápido a otros deportes Claro No para ser profesional Pero sí para jugar Sin problema Respetablemente Claro Como Jordan cuando jugaba al béisbol Claro Le costó pero después agarró Mecha Sí Qué loco eso Que tu estructura física Se tenga que adaptar al deporte Y bueno Porque cada deporte Te desarrolla de una manera distinta Claro Le cambio al loco de Axel Ross La campera La de la foto Y le doy mi mejor gorra Tengo más de 120 gorras ¿En serio? 120 gorras 120 gorras Manda fotos Fede Quiero ver esa Esa colección Y la campera es La de la bandera inglesa La de la bandera inglesa Igual de miedo La vas a usar esa campera acá No Va a estar complicado Sí Claro Pero entre el 2 de abril Y el 2 de junio No la podés usar esa campera Me gustaría cambiarle Y quedarme con El querido Charlie Uno de esos teclados Aerosoleados Pero teclados chiquitos Que en un momento tenía Cuasi un casiotón Que tenía muchísimo Estaban todas Con esas intervenciones Aerosoleadas Me gustaría tener eso Igual ¿Qué? Algunos de los que había pintado Era un nord Los rojos Esos que son Van en huevo Sí Esos van en una Pero Fortura Pero había En un momento Pintaba un montón Y tocaba como con Eso te digo Como casiotón Medio chiquito Uno de esos Como para aprender Y estoy aprendiendo En un teclado de Charlie Me gustaría No sé ¿Qué le daría? Pero hoy a Charlie Que está medio O a veces Lo sacaba por un paquete De papas fritas No sabría Porque ahí no No tengo la competencia No le puedo decir Ah ya sé Le hago la de Le pongo Viste que él dice Que tiene oído absoluto Sí Un barquito Que venga Con diferentes notas Y cada uno Si él erra Las notas Tiene solo tres posibilidades De errar Entonces si le erra Listo Cierra tres veces Pero Para vos El oído absoluto ¿Se pierde? ¿O se sale una condición Que se mantiene toda la vida? Es una gran pregunta Que no tengo Yo siendo Un artista No lo sé En una vida Si siendo vos Un cantante Un cantante Claro Aún teniendo una vida Recoleta Digamos Y bien cuidado No sé si es una condición Que durará toda la vida No había chocada Como era de Charlie Creo que algo Se lleva a eso ¿O no? No, yo creo que El oído absoluto No lo pierde ¿No? No se pierde Porque es algo tan innato ¿Viste? Es como Pero mirá que le metió chimichurri Este como para perderlo Pero eso no lo va a perder Porque es imposible Escuchar una nota Y decir Que es otra Excepto que tengas un problema Pero eso no es el oído absoluto Oído Cualquier persona que hace música Escucha un do Y sabe que es un do No Sí No, el oído absoluto es Saber qué nota Estás tocando exactamente En un piano En una guitarra Decís Esto es Un fa sostenido Esto es un do mayor O escucharlo en otras cosas ¿No? Que él decía esto De las bocinas Si suena una bocina Yo sé exactamente Para mí eso es A ver Si alguien que hace Veinte años de música Le tocás un do Un re en un piano Lo sabe Más o menos Yo creo que no Si vos lo sabés Cuando tocamos la guitarra Me decías Hacés eso Ah, eso es un la Yo busco El El tono Que yo creo que es Bueno, pero lo sabés Pero una cosa También es un acorde Una cosa es si vos decís Che, el timbre suena en tal Claro Bueno, ahí sí Tenés un oído absoluto Igual yo creo que eso No lo pierdes No sé Pero bueno Aprovisalo Igual yo les pregunto una cosa Ustedes creen que No, pará Yo le robaría el oído absoluto A Charlie Te cambio el oído absoluto Por tres años más de vida Sin más Charlie Entonces si ya no vas a sacar disco Ahora después Es un quilombo también ¿No? Porque no sé Me estás escuchando a mí Hablando por acá Y estás todo el tiempo El cerebro solo Te funciona con el Uy, ahí te metió Aún metió un fa sostenido No, no, no No te vayas tan agudo No te vayas tan Boludo Estás siempre desafinado Cuando hablo No puede ser, viejo No puede ser ¿Ustedes creen que el objeto ¿Ustedes creen que el objeto conserva La energía de la persona Si vos vas a aprender a tocar el piano Por ejemplo? No sé si lo conserva No sé si lo conserva Pero uno siente que Yo sentiría que sí Que me llevan los dedos solos El piano de Charlie Claro Siendo un gran asador Mi intercambio es el siguiente Un asado incluyendo todo Desde entrada a whisky final Por una mesa con Basile Tolo Gallego Mostaza Guillermo y Ramón Díaz Solo me siento a escuchar Hablen muchachos y coman Yo les sirvo Como tal Buen servicio Eh, buen servicio Eh, hola Gallo, gracias por la serie de Fórmula 1 Gracias por la compañía hoy Acá en Alemania también es feriado Y tercer cosa Le cambio a Messi Ser una persona común y corriente Que él tanto desea Por un partido en el Barça Y en ese partido Lo que hago A putear al técnico Y también lo hago Calentar mucho a Griezmann Que es un perro Gracias Esa es buena, ¿no? Para el hiperfamoso Dice Te cambio un día de anonimato Total Que podés caminar por la calle Sin que nadie te lleve el apunte Y vos dame algo de tu mundo Claro Quiero saber ¿Qué se siente ser vos? Claro Bueno, por ahí a Messi Dicen, mira ¿Querés ir al cine A ver la nueva Star Wars? Te sentás en fila 10 Nadie te rompe los huevos Fenómeno Antonella se que es conmigo Yo quiero ir a dar una vuelta por el club Claro Yo voy a dar la vuelta Esa es buena, ¿no? Cualquier famoso te la firma Cualquier hiperfamoso te la firma Esa un día de Caminar por, no sé Florida y la Valle Por decir un lugar En básico Claro Pero hay que pedir A cambio Sí Me encantaría intercambiar una máscara Con Tobías Una de Papa Emeritus Yo lo di una de Deadpool Igual seguro Tobías se saca la máscara Y tiene otra más De Papa Emeritus puesta Puede ser ¿Pero por qué va a querer una máscara? Puede ser Puede ser que Y los cachos de goma que se pega Y se toma Hace un bollo Y dice Acá tenés mi máscara No, me parece que no garpa por ahí Bueno, igual La arriesgaría Prefiere un vestuario Claro De todos los de Papa Emeritus ¿Cuál pedís? El del El 2 O el 3 El que parece un Mickey ¿Te acordás? O el de No, el 2 es el que tiene El que está vestido como Papa No, el negro Cardenal Copia Toda la vida No, malísimo No, no, hasta luego Malísimo Así Es más Con eso te lo dejo Dice la gente Yo le cambio una Gibson Les Paul Firmada a Slash Por él mismo, obviamente Pelo a pelo Por uno de mis riñones Para que él pueda seguir Consumiendo sustancias Y abusando de las bebidas alcohólicas Y que se procese mejor Que su Me imagino Deteriorado órgano El mío tampoco Que está 0KM Pero Tiene menos uso Y menos abuso Que el de él Yo creo que Slash Lo convencés más Con decir Mirá Te cambios a Gibson Les Paul Que tenés ahí Por pelo Porque le falta acá atrás ¿Viste? Atrás Le falta Tiene que completar ahí El jardín del fondo Te cambio estos pelos Que no se caen Por la guitarra Y te firma Pero así Así tenés que jugar Viste que cuando no está En el escenario Usando la galera Usa una gorra Dada vuelta Claro Porque se tapa el pati de atrás Por todos los Por todos los pelos Pero por un trasplante de pelo O por pelo lacio Capaz que su sueño Es tener pelo lacio No está mal Estoy hinchado Los huevos de los rulos Quiero tener pelo lacio Los fines de semana largos Se plancha Claro Odio salir de la ducha Con los rulos mojados Que no se secan nunca más Nunca más Tiene humedad Del 94 ese pelo Hola Buen día Buen día Feriado Cagado de frío Tengo las patas Tengo que estar laburando Estoy laburando Y arrancas hablando De Bielsa Y de totos Enfarmos De Bielsa Lindo Yo Incluso con Heifel Le cambio el chaleco Ese que tiene Con todos los De todas las bandas Y todo eso Ese chaleco De ching Y pero aquí ¿Por qué? Claro Que ofrecería A Heifel Dos balas Para matar osos La dentadura Viste que le gusta Si 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 Lo llevo yo de cacería Claro Vamos a matar Chagaret Y carpincho Pero le gusta Le gusta el animal Grande A él Viste No es de matar Carpincho Se viene hasta Argentina Volé 10.000 kilómetros Para matar un carpincho De medio kilo Te cambio un oso Por 25 carpinchos Tenés para tirar Mirá Están todos esperándote Familias enteras Familias enteras De carpinchos Dispuestas a morir Por vos No Que horror Pará Si alguna vez Esto Yo no lo haría Que aclaremos Que yo no lo haría Pero si una vez Bajaste un oso Un escopetazo Después no querés Cazar un carpincho Eso como tocar en River Vamos a tocar a Maquena Y la verdad que no La verdad que no Y pero le pasa Que si no Que después Te pasás Volteando animales Enormes Igual Es más grande Por eso hay que ir Haciendo la escalera Me parece Si arrancás por un elefante Cagaste ¿A qué vas a bajar después? Ya no hay más Una jirafa Y una ballena azul Te quiere la pegarle un tiro Pero es medio raro ¿No? No creo que venga A cazar carpincho a la pampa Igual Te digo que Si caes un oso La adrenalina Está en el enfrentamiento No en agarrar Y pararte lejos Y tirar un escopetazo ¿Qué quiere que lo mate Con un cuchillo Al oso boludo? Está loco Ahí está la adrenalina Ahí está el verdadero Verdeo cazador No, el verdadero cazador No caza mano a mano Eso es mentira Es flechazos Y después cuchillo así Mano a mano Desnudo, ¿no? El cuchillo atado A la mano Con una cinta Como Liam Neeson En la película de los lobos Con el traje de Homero Sí ¿Viste la película esa De los lobos? Seguí malísimo Sí Pero que él se ata Las botellas ahí Y dice bueno A matar o morir Para qué le querés pegar Un escopetazo Un oso Inexplicable 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 Solo porque Solo porque sos Hetfield Sí, hola Hola chicos Buen día Buen día No sé cómo lo tendrá ahora Pero en la época De naranja y media Me delata la edad Le cambiaría el pelo A Mil Stegman Por Dios Mil Stegman Hermoso, llovido Una locura total La detesto Por tener ese pelo Es espectacular Que durante años Es espectacular Haya guardado Tanto tiempo El amor y el odio Por el pelo de Mil Stegman Es muy loco, ¿no? Border total Oscuro Referencia oscura Me encantó Me encantó No me acuerdo Cómo tenía el pelo Mil Stegman Para mí tenía Sí, un pelazo Pero pelazo Pelazo Mucho pelo Para mí poco pelo finito Tenía, ¿eh? No, pelo lacio Morocho Pero largo Largo Pero plan Desde la época Donde no sé No existía la planchita O no se había popularizado Y ella la tenía Pero perfecto Pero para mí tenía Yo siempre pensé Que tenía poco pelo De hecho, si para mí Me pones en Google Mil Stegman 2020 Y la aparece medio pelada No, tiene mucho pelo Así pelado ¿Qué la seguís en Instagram? ¿Qué sabés? Coverlo ¿En serio? ¿Ahora? Buscá A ver A ver, busquemos en Instagram Mil Stegman ¿Existe todavía? Hoy ¿Cómo sabe Google? Ya lo que quiero buscar, ¿eh? Sabés todo, Google ¿Ya te tiró? A ver, Mil Stegman hoy ¿Te acordás de Mil Stegman? Ah, acá está, mirá Una señora mayor No, tiene pelo todavía Ya no lo tiene tan lindo Como cuando estaba en la tele Está medio pajoso No lo tiene tan perfecto Bajó dos escalones De shampoo, me parece Era mucho la Google Ya no usa el Vib Ahora está medio En un plusbel En un plusbel de manzana Sí, de un plusbel al mayoreo Claro, acá hay uno Pero Unas fotos Pero extraordinarias En su esplendor de cabello Claro Adiviná si abrazó la vida espiritual Obvio Obvio que sí Por supuesto que sí Pero no, no tiene No tiene Se lo ve medio Greñoso el pelo ¿Viste? Como lo tengo yo Tiene el pelo como tengo yo, Mil Stegman Y es que ya le da paja Tiene las greñas No, porque ya Primero no se te acercan los productos Que se te acercan cuando estás en la tele Tenés que ir por ahí El shampoo, viste, que está caro Sí Ya tenés que bajar a un sedal No es lo mismo ¿Vos decís que está a un paso de raparse? No, está a un paso de que se empiece Ese pelo empiece a caer También por otro lado Es como, viste Que los atletas De alta competencia Te dicen Bueno, cuando Me relajé Comía directamente Helado a las 2 de la tarde Una barra de chocolate Sí Si Mil Stegman Con el pelo se va a haber cuidado Dijo, pero bueno Yo me rapo Yo soy Y yo también Me hago rastas Sándwich de helado Me hago, claro Tengo una Para vos, Rodrigo Mirá A ver La gente propone Firme junto al pueblo dinamista Dice Maxi Yo tomaría de Rodrigo 3 o 4 anécdotas Como propias Ok Que él me las regale A cambio le doy Unas zapatillas Nike blancas Talle 43 Que me regalaron No me gustan Y no las cambien nunca ¿Te cierra? Y no las cambié nunca Te regalo dos Así Por nada Una por zapatillas No, no Pero Estoy proponiendo un canje real Manda fotos Quiero ver Pero que 3 anécdotas le das No las podes contar vos nunca más Ni repetir Hacer en programas Sonda Y a partir de ahora Estoy pensando De afuera no Las de afuera son caras Extranjero Pero mirá que estas son importadas Las zapas Un par de anécdotas Correntinas Alguna La de Vicentico ponele La de Vicentico si Te da la de Vicentico Te la da Facio la de Vicentico Cuando Saludaste a Robert Englund Y te sacaste unas fotos con él No, esa no Esa no Esa me la llevo a la tumba Cagón Esa Mega de arriba del escenario Me la llevo a la tumba Te la llevas a la tumba Te la llevas a la tumba Lo que quieras ¿En serio? ¿Pero la de Cancún también? Sí, también Oh, no Sí, sí, sí Pensé que iba a servir Hasta que la conté al aire Pero vos no podés Ese es como el músico Que no sabía que tenía un hit No, pero ¿sabés por qué La de Cancún? Sí Y cuando le digo color esperanza Guido Torres Diciendo Bueno, no sé la voz ¿Qué va a pasar con esta canción? Cancún se transformó En una especie de ¿Y qué hubiese pasado si? ¿No? Porque era una gran posibilidad De vivir una vida de millonario Yo para mí terminaba Con 15 balazos Una semana después O vivía una vida de millonario No Si tenía casa Para quedarme Tenía auto Mío De nadie Mi auto Un auto para mí Tenía una casa Un departamento en Cancún Tenía Pero vos aquí con ese auto Y vas a tener que Y llevar cosas No, era para laburar Era para repartir ¿Repartir qué? ¿Repartir qué? ¿Repartir qué? De lechuga Más allá de eso Seamos buenos Terminaba con 15 tiros En la cabeza Rodrigo No lo sé Es que no lo sé Ellos eran grandes Y vivían bien Y hasta ahora No murió ninguno Bueno, porque los capos No mueren Salvo que los entreguen Así que es Te la doy Porque ¿Qué sé yo? Siempre pienso ¿Qué hubiese pasado si me quedaba? Te hubieras perdido esto Mirá que lindo Es verdad Te la regalo La incertidumbre de estar colgado del pincel ¿Dónde estaría? Te la cambio por un par de zapatillas Claro Ahí está Bueno, mandala Maxi Mande la foto con Mande, mande Sí A ver O ahora no puedo dejar de pensar ¿Qué hubiese pasado si me quedaba? Ya fue ¿Cómo va? Y yo le cambiaría unas clases de guitarra a Eddie Bader Por unas clases de Photoshop Pero fue que de pensando Una cosa que sea buen guitarrista Y otra cosa que sea buen profesor Así que no sé qué músico Puede ser un buen profesor Después, bueno Capaz ni le importa la clase de Photoshop Pero es lo único Que tengo como para darle Para ofrecer Igual si te da clase de guitarra Lo veo a Eddie Lo veo a Eddie practicando con memes Con el Photoshop Lo veo, eh Podemos hacer un meme de Stone Gozar Porque me cago de risa Le dice Pero igual si te da clase de guitarra a Eddie Bader Por más que no sepa hacer Un sol sostenido Dámelo igual ¿Qué carajo me importa? Es Eddie Bader Sí ¿O no? A mi total se me enoje vos, Eddie Claro, qué problema De ukelele Aparte, cada dos minutos le tirás una anécdota Le pedí Che, y pará Cuando hiciste Yellow Blood Better ¿Cómo encaraste? Y ya te estás contando una historia Messi te dice Yo todo esto me lo robé Nunca compuse nada Nunca compuse nada Soy un burro Ahora deberé matarte Lo que no sé Para qué querría clases de Photoshop Pero bueno Capaz que es un barretín que tuvo Uy, 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 uy Para, para Paremos todo Paremos todo Paremos todo Porque algo así Iba a pasar ¿Qué pasa? Bostero dice Le cambio a ustedes Mi consola Con más de 20.000 juegos de Mame Nintendo Flippers Es una consola espectacular Que está Tuneada con el logo de los Ramones Consola como los viejos Arcade Sí Por Tatantantan Por Los escucho ¿Qué me dan? Nos dice a nosotros Lo pone Lo somete a un trueque Lo somete a una A que nosotros Le establezcamos Un intercambio Que le Que le cope ¿Qué le podemos dar A este buen joven? Esto por la casa Dinamo Claro ¿Qué le podemos dar A este buen joven? Un bus o un dinamo ¿Un bus o un dinamo? Negro Con el logo Un bus o un dinamo negro ¿Lo viste maestro? ¿Lo que es? Es una bomba Sí, por eso ¿Eso se conecta a la tele O viene con pantalla? ¿Cómo es la cosa? Claro ¿No está dando solo El bidi bidi? ¿El joystick? ¿O es todo completito? Esa viene la consola Que se ve ahí Con la tapa de los ramones Viene con todos los juegos adentro Le voy a pedir Hay que conectarlo a la tele Pero si le interesa El intercambio Un bus o un dinamo negro Lo ponemos acá No salimos nunca más No, no, ¿sabés qué? Nos vamos Vení COVID Vení COVID Que te aguanto No, no lo llamé Boludo No, no lo llamé No, no lo llamé Por favor Le acabo de pedir un teléfono Directamente Para sacarlo No, no Para sacarlo vivo Para sacarlo vivo Está bien No, por favor Despídanse directamente De sus seres queridos Porque entra eso acá No nos vamos más No nos vamos nunca más ¿Querés saber que es Tulsa? Claro Ahora vas a ver que es Tulsa Va a ser así de más Hola amigo Acá estoy jugando Uy, boludo Sí, poné la música Cerebre, dale Tres horas Tres horas de relatar Jueguitos del otro Uy, ahí va el Tetris Está buscando el palito Está buscando el palito No llega, no llega, no llega No llega, no llega No llega Ahí va Llegó, llegó, llegó Bueno, si Ibai hizo una carrera con eso Imaginate Pero olvidate Me sorprende que Cuchi No haya dicho Que le intercambiaría las mechas A Marta Argerich Lo leí ¿Vos sabés qué tiene razón? Me imagino José María Moviendo la cabeza todo el día Yo creo que Suponete que vos las lográs intercambiar ¿No? Y un día te levantás ¿Viste? Cuando dormís en otro lado Por primera vez Generalmente primer día de vacaciones O cuando te mudaste Que te despertás Y no sabes dónde estás Bueno, vos te levantás así Y de pronto sentís que algo Se te enganchó con la almohada Y decís Ah, cierto Que tengo pelo, boludo Tenés el pelo largo Y me imagino que pasarías Los primeros dos días Yéndote a bañar Y haciendo videos en cámara lenta De sacudiendo el pelo con el agua ¿Viste? Más que más Que filmame de vuelta Pero dale Cuchi, la cuarta vez Que lo hacés, boludo Dale ahora Espectacular Una consola entera Por un buzo Que podría salir mal Es verdad Por ahí estuvimos un poco Un poco pijoteros Bueno Un poco pijoteros Deberíamos dar una cosa a cada uno O sea El buzo le va a dar un dínamo ¿Entendés? Debería dar algo vos Yo, algo yo Algo Rodri No me Si me va a dar un Un witranfer De las mejores jugadas del Magia Pero me parece poco De poco Una foto de las que tengo acá De elección De él Una foto Entonces ya tenemos Un buzo Una foto Que puede ser la de sus fighters Rodri Y yo te puedo regalar Un set de limpieza Con una biblia Y un osario Un fantasma Me encanta No, no Y no le podés hacer uno de esos Kit Kit de limpieza Kit de limpieza total Sí Eso Ah, claro Perfecto Y una ouija que no uso Te ver Y una ouija que no uso Yo a eso le agrego Mirá lo que le estás llevando, amigo Yo a eso le agrego Ya sé Una Riñonera Espectacular Intervenida Por mí Pintada Una maravilla No le vas a regalar Riñonera que nos dieron Cómo se llaman Los amigos De Sí Intervenida por mí No, sos un ladrón Sos un ladrón Acabas de arruinar la transacción Es más Estoy seguro que le vas a escribir Con Fibron Aguante Ramones Para el Congreso Ramones Exactamente Si le gusta Ramones Qué ladrón sos Pobre puta madre Hermoso Cómo se llamaban Los que hacían esa riñonera Con tela de paracaídas Pero banco Bum 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 Me salía blue Yo le cambio La campera de Liam Gallagher Por esta fugaceta Hecha por mí ¿Aceptará? Se ve linda la fugaceta Y la campera de Liam Esa Sí La que usaba en el video You know what I mean Claro La larga ¿Viste? Sí Yo tengo para cambiarte Una faja lumbar A vos que siempre te duele la espalda Ojo Esto se puso bueno Y bueno No sé qué querés a cambio Esto se puso lindo Sí Les cambio a ustedes Un dinamo Una olla de locro Para el 25 Por una remera y un buzo No Es un montón No Estamos negociando una consola Imaginate que no Pero Además El locro Te lo como Pero no para una olla entera Y aparte 25 mañana Sí No llegas Pobre bostero Dale una hora de Mundo Boca Mirá si te regalo a consola Por una hora de Mundo Boca Lo hacemos Estás loco Una hora de Mundo Boca Vos tenés que hablar de Boca Bien de Boca Toda la hora No bien no Tenés que hablar de Bien de Boca Sí claro Es Mundo Boca Que van a hablar mal ¿Por qué no? Porque era Mundo Boca Y capaz que están jugando mal Lo están criticando todos Podemos criticarlo nosotros también No pero jamás hablaría mal Nunca más Infobae Era el candante icono del grunge Y dejó todo por el diseño gráfico El photoshop Es mi nuevo ukelele Dice Eddie Vedder Es espectacular Estás muy en esa Corremos el riesgo De Eddie Estás muy en esa Se puede pedir cualquier cosa Por ejemplo Yo le pediría a Maru Botana Que me cocine todos los días Vos le decís ladrona Cuchi Por camión a reunión Le estás dando una foto Por una consola Que sale fortuna Santiago Tienes razón Mi arte vale fortuna También Sí Bueno ¿Viste la consola? Sí Pero está usada La mía es nueva La foto A estrenar Amo Eddie Vedder Pero tengo miedo Que envejezca Para convertirse En el heredero de Bono Querés hablarle de la vida Y al toque te desvía A temas de solididad A concientización Del medio ambiente Esas por... Bueno Es un riesgo a correr Claro Sí Es un riesgo Igual para mí Todas esas preocupaciones De primer mundo Se van cuando vivís Un mes en Argentina Sí Yo creo que sí Yo lo creo Que lo traes a Bono Vivir un mes en la Argentina Y al día 32 Digamos De estar acá Y se prende un pucho Y dice ¿Cómo se va la verga todo? ¿Qué mierda boludo? No hay futuro en este país Que seamos tributistas Monotributistas Y dice Es que polonga Y dice Vamos a quemar petróleo Y arranca Qué bueno la chabuna Escucha un dinamo Y le gusta a Eddie Vedder Hace varios días Que estoy buscando La anécdota de Cancún En Mixlau ¿Se acuerdan Qué fecha estimativa fue? No me acuerdo Ni qué pasó El fin de semana Yo estoy tratando De encontrar El día que Cuchi Cantó como Fito Pade Para hacer un separador Y ya no me acuerdo Cuándo fue Si alguien se acuerda Que me pase un dato Que mentir el dato Pues teoría Te canjeo Una remera de un dinamo Por cuatro señuelos Artesanales Del tamaño Profundidad Y color Que quieras No sé Esto es para vos Maestro Si estoy pensando Estoy pensando Por ahí cuando venga La temporada De dorado De vuelta Ya aparece entonces La remera de un dinamo Y lo que pasa El que lo cajea En temporada baja Cuando viene La buena temporada También te dice No, ya no Ahora hay que ir Un poquito más Claro, pero creo Que me favorece Porque en ese momento La remera de un dinamo Va a salir 20 lucas Más o menos Como viene la mano ¿Qué onda? Me despierto en culo Y hay dinamita No sé ¿De qué habla? No sé de qué habla Recién me prendo ¿Qué multiverso de la vida Rodrigo estamos viendo hoy? No, uno estándar No, hoy soy yo Hoy está un Rodrigo al natural Un Rodrigo de feriado Le cambio a Eddie Vedder Un par de camisas De esas grunge Por cajón de vino Pero de él Claro Sí, las camisas de él Sí, obvio Igual son Son esas camisas Estándar total La de Eddie Sí, pero son las que usábamos En los 90 Usabas Yo nunca usé ¿Vos usabas esas? Ese tipo de camisas No, era muy buena No, no tuve No tuve El coraje Suficiente En serio Usted era muy bueno Usar camisas Escocesas Usaba otro Otro tipo de vestimiento Horrible Pero no Esas camisas No me animé nunca La camisa de franela Escocesa Por Por Axl Rose No por Eddie Vedder La usabas Ataban en la cintura Porque las usaba Axl así Igual yo siempre estuve En contra de los Axl Rose Del conurbano Ese tipo de vestimenta Ridícula Solo puede ser En Los Ángeles El Axl Rose Tomando el 326 Para ir a Palomar No da El vestido de Axl Rose Te pido por favor Rescatarlo Es más Me parecía más noble Justamente que te vistas De Iván Noble Claro Que de Axl Rose O no O decir Axl Rose Además Vos decís que después En su vida Se vestía así En ese momento O era escenario Y después Era la pilcha de escenario Como estoy en todo Es como creer que Das Punk iba por la vía Con los cascos puestos Los veajes Ahora como le va No lo escucho maestro Y la moto capo No sé Yo no manejo Soy Das Punk Ando así Boludo No sé Mil y Stegman No habían cerrado El antro ese ya Mirá lo que es La mente humana ¿A dónde se va Esa persona A desear Pudiendo desear Cualquier cosa De todo el mundo Bueno Cada uno Me encantó Me pareció De los mejores mensajes Es fantástico Es fantástico Maravilloso Le propongo ir Por el ser más difícil Para agarroñar cosas ¿Qué le pedirían A Don Vladimir Putin? Un tipo que lo tiene todo Por ejemplo Algún archivo carpetita De la ex KGB Seguro debe tener alguno Es una vacuna Claro Si te pienso Corto plazo Pasame una Cuatro vacunas Como todo feliz No solamente Te pido la vacuna Te pido que me la pongas Vos Claro Métela ahí De una Debajo los lienzos Y me dice Pero eso es el brazo No importa Póneme el culo Vladdy Por acá Está todo bien Te hago el meme Del gorila Pero Si Una botella De vodka Nada más Que en vez de vodka Que tenga todo vacuna Todo lleno de vacuna Claro Al freezer Pero no estaría mal Una charrita con Vladdy Me encantaría Tenés tres preguntas Como en el mini super La vacuna está garantizada Te invito a él Es esta La invita a la casa ¿Cuántas querés? Pero tres preguntas Hablá Y sí ¿Qué le preguntarías? Una ¿Qué hiciste con Trump? ¿Lo pusiste vos o es mentira? Oh Buena Quiero sacarme esa duda Dos Si algo de la KGB Contame Contame La mejor La mejor que hicieron en la KGB Te decís ¿Qué querés saber? La mejor que hicieron Como Digo La anécdota de Rodrigo Cancún Bueno pero tuya ¿Conocés la anécdota de Rodrigo Cancún? Sí Obvio Sí Me inspiró Me inspiró Después seguimos Vladimir Y tercero ¿A qué no teníamos a montar un oso? Como el meme Claro Tengo un oso acá Hazlo tuyo Claro También puede pasar el cambio absurdo por exceso Onda Kroll Te cambio este kit de Yerbatera, azucarera y termo Por la viola celeste Oh This is mate Yerba mate Oh great Come on Esa tenés que arriesgar Está buena Claro Mentirlo un poco Es que yo creo que El Diego Al mega famoso Le ganás ahí Por algo Que Guita tiene Claro O sea para comprar Le ganás por algo artesanal Le firmás Le hacés una pelota firmada por el Diego No es que carajo le importa Creo el Diego Una docena de chipa Hecho por mí Descubre un nuevo manjar Decís ¿Y esto qué es? Y de pronto Viste En todas las revistas de música del mundo Es la nueva figura de Dave Grohl Engordó comiendo chipa Y dos mil notas En New Musical Express Contando qué mierda es el chipa El chipa se vuelve un fenómeno mundial Nada más que porque vos lo engordaste a chipa Fiestas VIP Solamente falopa y chipa Sí Falopa y chipa Nada más Y Anna Taylor Joy también Subía de peso diciendo No cague nunca más Es el titular de Jamás volvió a cagar Jamás volvió a cagar Anna Taylor Joy está cada vez más parecida a una Barbie Sí Esta flaca es una Barbie Viste que me llamó mucho la atención Que seguramente lo vieron Porque se hizo viral Que Está en el Saturday Night Live Presentando en castellano y en inglés Sí Y habla Es re loco porque en castellano habla hiper cheto Viste que tiene tono Tiene tono de Nordelta Sí Lo cual es raro porque hace 20 mil años que no vive acá Y en inglés también habla cheto Tiene tono de cheto en inglés y en castellano ¿Cómo es el inglés cheto? Te lo pongo mirá Lo buscamos y lo escuchás Porque es un tono cheto para hablar en inglés Porque es inglés también que ella no es nativa Entonces Tiene un tono aprendido Y andás a ver de quién aprendió Entonces eso influye mucho Porque vos Generalmente Copiás ¿No? Sí Pero me llamó la atención cómo pasa Y pasa muy rápido el castellano en inglés Con total naturalidad Pero después Tiene un tono muy cheto Para alguien que no ha vivido acá Tanto tiempo Como yo tengo entendido No vivió mucho tiempo en Argentina No ¿No? Pero fue fuerte Por lo menos no es hinchar a San Lorenzo Menos mal Sí Detesto eso Y se agarran de eso además Gana un torneo amigo Que festeja que Vigo Mortis Se pone la camiseta para una entrevista ¿Sos boludo? Bueno pueden querer que no lo encuentro ahora Igual Ana Taylor Schoy es Es mi Mi Ícono de mujer Si me lo pido Lo mato a todos ustedes Si yo me lo pido Así sin dudarlo Está bien igual que elegiste algo Que no es heteronormativo Más Barbie no hay Igual está como muy delgada Está muy flaca Debe estar haciendo algún papel Algún papel de Sí Che bueno no lo encuentro Si alguien lo tiene a mano Que me lo pase Pero Me llamó eso la atención 6 de abril Cuchi y Fito Paez Me pasan acá Ahí tenemos Ni yo lo he recordado Muchas gracias Muchas gracias Al Cheto en inglés le dicen Posh ¿En serio? Sí Posh Bueno gracias por la data Yo ni me acordaba tampoco Así que lo voy a buscar Igual probablemente para la noche Ya me lo Ya me lo olvido Atención A ver Que bueno Mandan esto Hagan correr la voz Hagan correr la voz Hagan correr la voz El dinamán aquí Anticota y prensa Terror El augeo del mal Historia paranormal Formar y extraer Del alfre Y de mí Hagan correr la voz ¿Qué es eso? Pará Hagan correr la voz El dinamán aquí Suscribite Quiero de nuevo Quiero de nuevo ¿Estás seguro? Yo les cambio mi jingle por una remera Dice ¿Estás seguro? Un Dos Tres Tres Va Arranca como only dance Hagan correr la voz Hagan correr la voz Hagan correr la voz En un dinamán aquí Anticota y prensa Terror El augeo del mal Historia paranormal Y extraer Del alfre Y de mí Hagan correr la voz Hagan correr la voz Hagan correr la voz En un dinamán aquí Suscribite Me gusta el film Eh ¿Quién canta Alvin Nazaret? No, bueno, no sean malos, che Eh Pero bueno, ¿quiere remera cambio? Me parece Igual no tenemos remera para cambiar No tenemos remera Tenemos Estamos haciendo remera, claro Está la máquina, ya va a reventar En cualquier momento Ah, acá está A ver Uy, pero dura tres minutos Eh A ver Lo de Cosa Ah, no Qué vestido tenía ¿Quieres que mate por ti, Ana? ¿Eh? Pide un mutimato y por ti Esas risas grabadas son espectacular Bueno, dale Ahí está Ahí viene Sí, son mamas a poner esa película, ¿no? Como la serie esa Gambito-Dama No, no, ya era Bueno, y dale Vamos, viejo Tengo un programa parado por vos Shhh, está ganando Son dos chistes visuales Esto es el inglés cheto Sí Es una mezcla de inglés De inglés londinense E inglés norteamericano Pero es como muy Elaborada su pronunciación Viste que el yankee arrastra mucho más las palabras Y claro Es como Es como un argento hablando castellano El yankee Y el inglés es como un español hablando español Claro Espera, está cajando ahora Sí Y Pregunta si alguien le molesta que lo diga en castellano Es recontra, viste Tenemos un show increíble Increíble, la rompen todas Ya me agarró nervios De escucharla hablar así La amamos igual, la amamos Sí, la amamos Habla en español al final Ahí está, presentando la banda Bien, gracias Igual la serie de la chica esa de Netflix Es malísima Gambito sin trama No la vi No, no, no es mala Es muy buena Gambito sin trama Es espectacular Gambito sin trama es genial Sí ¿Se había hecho famosa con qué película, Rodri? Yo la recuerdo de La bruja, de The Witch De Robert Eggers El protagonista de la película De terror Y de la película de Shyamalan De Glass La secuela del protegido Ah Qué mala, pero protegido Marisa Marisa Pero ya era famoso Dijo en una entrevista que viene dos o tres veces al año Y tiene toda la familia paterna acá Sí, sí, ya sé Pero no vivió acá Viene Viajar, viajan todos Los turistas también Pueden venir dos o tres veces al año Ah, es como cuando el Chaborde Ah, no, no sé No es para mí Páez aparece el 6 de abril Con las canciones de Pandémica ¿Qué me gané? Páren, páren Ahora no No, no, no No había nada No había nada Puesto Para el oyente Viste como Era proponerle un famoso Y nos manguean a nosotros Ahora Claro Para el oyente que pidió el programa En donde Rodrigo cuenta su anécdota de Cancún Programa Acá está 5 de febrero de 2021 ¿5 de febrero? Sí 5 de febrero Parece lejano Cambio flores por un puso Cian de un Dinamo Talle M ¿Te sirve, Cuchi? Ojo Hay que ver cuántas, ¿eh? Me sirve A mí A mí me sirve ¿Ya te quedaste sin? No, estamos bien Estamos bien Estamos joyos Esas camisas que usa Diver Le sube el precio Quedan bien Y son geniales Las usamos nosotros Los terrenales Somos los linjeros del barrio Hay que canjear bien Claro, sacate eso, ridículo Claro, dice ¿Quién te va, boludo, en el 91 Que saca remera de camisa de franela? Tan loco Es verdad Solo para mí Si tenía que vivir en Oklahoma O ser Diver Para usar esas camisas ¿Cómo no sacó su línea de camisas Diver? Porque a Eddie le importa la música No hace negocio paralelo Ponele Si no, podría haber sacado Bukelele, birra Salsa barbacoa Camisa para manejar un F100 Todo tenía No hizo ninguna Pero bueno Arrancamos, ¿les parece? Oh, me arranqué Sí A esto les pediría tres baladas Ponele Si les pudiera canjear algo Porque han hecho Muchísimas baladas exitosas Aún así No vamos a escuchar tres baladas Si no, vamos a escuchar tres temas Un poco más arriba Tenemos un programa alemán En el comienzo Y en la historia que viene después de la música Me gusta Así que Para hacerlo conceptual Tenía la historia Y digo, bueno Arranquemos con una banda alemana también Y hacemos durante un rato Una niña conceptual Once y cuarto, amigos Aquí estamos En vivo y en directo Haciendo un Dínamo En este mundo Que cada vez más Se parece a una nación alien Me gusta, me gusta Los he visto un par de veces en vivo Garpan En vivo Garpan Como uno los imagina Suenan bien Suenan tremendo Tremendo Tienen dos guitarristas de la Zampota Y la banda suena tremenda Ahora está Mickey D Ex baterista de Motorhead Tocando con ellos Porque el famoso James Kotak Que era el baterista De Scorpion de hace muchos años Se fue Y Viste Es uno de esos rockeros Que Que lo ves en la espiral descendente Y dices Uy, este es un tarata re loco Que le pegó mal a alguna Viste Y empezó a hablar mal De los inmigrantes De ciertas minorías El conspiranoico Uno de esos Que se lo llevó el tornado De las conspiranoias Y dices Uy, bueno Con razón Se lo sacaron de encima Rock me like a hurricane Top 10 De los mejores temas Rock de la historia De la humanidad Pará Tanto Top 10 De la historia de la humanidad No, mirá que yo banco Scorpion Pero es un montón Harry Kane Sola Es un montón Sola Pero vos estás loco ¿Vos qué crees, Cuchi? No, no, no ¿Pero lo ubicás, Cuchi? La verdad es que Pensativo Circunspecto De la figura del vallano O que en el medio del quilombo Diga El vallano es un héroe No, no, no En el fragor de la batalla Fue excelente Lo que pasa es que también Uno tiene que recular Para poder darle Entrada A nuevas máximas ¿Entendés? A nuevas máximas Después tira No sé Camilo Sesto Héroe mundial Listo Entonces una anula la otra Exacto Quizás exagere Para mí es una persona Fundamental En la historia del reggae argentino Me gusta como lo vas a chicar Lo vas a chicar Es una persona clave En la manzana de su barrio Claro De estar al lado de San Martín Lo circunscribió al reggae nacional Que encima es discutible Para mí Para mí no Eso sí que no Para mí no es indiscutible Es más importante Para el reggae nacional Sumo Que los pericos No Acá es verdad La figura de Luca ¿Cómo va a aguantar al vallano Y odiar a Vicentico? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasa a Rodrigo? No Pero a mí Vicentico Me rompió el corazón De un joven Adolescente El problema es que Claro Vos sos un despechado de Vicente Ese ¿Vos qué preferirías? Me lastimó Si ponele que El día de mañana Podemos traer a alguien Al estudio otra vez ¿No? Y viene Vicentico Lo cago trompado No, no Pará Pará Porque después Te vas a arrepentir Vas a llorar junto a él Y vas a decir ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Gabriel Aguantá Te amo Yo en realidad te amo No Y vos le decís Che mirá Le contás la anécdota Amor y sueño Y él te dice La verdad Te falté respeto como fan Te pido mil disculpas Dame un abrazo Y vos Automáticamente Te pones a cantar El crucero del amor Claro Obvio No, y mirá Si él te dice Solo un momento Uno Entendés Fue Como que fue Solo un momento Ese Fue un mal día Recuerda la fecha Uy ese día me peleé Que se yo Con Valeria Pero en realidad Y te canta a capela Agarrado del Agarrado del hombro Y te dice Además yo compré tu libro Yo compré tu libro Y soy fan absoluto Y te recita de memoria Todos los relatos Del libro Te volvés loco Te volvés loco Automáticamente Automáticamente Volvés a caer a Vicentico Te amo Entra viste Acá hacer la nota Y yo noto el clima tenso Rodrigo Que apenas se da vuelta Para saludar Y Vicentico Se saca el Montgomery Viste que lo usa Montgomery Y le dice Como zapaste en Cancún Y le tiras Y le tiras Y ya está Ya está Ya te ganó Perdona Vos también no seas rencoroso No lo Yo perdono Es como Voy a ser como Homero con Mel Gibson Viste Lo mismo con vos Escucho y viene divertido Y la verdad que Duty Evolution Está un poco sobrevaluada Tenías razón Tenías razón La verdad La verdad Sí, total No, no Yo me arrepiento Claro Qué linda banda Los Fueblosos Cadillacs Me gustaría en un rato Escuchar algo de los Cadillacs A mí también Lo somos Sí A mí también Sí No sé si toda su obra Pero sí Sí No, no, no No sé si toda Pero los recontraban Temo que me tires Un lado B Del peor disco De los Cadillacs No Vos ya sé Que vas a decir Que el peor disco De los Cadillacs Para vos es Fueblosos Calaveras Yo no estoy de acuerdo ¿Cuál es el peor tema De los Cadillacs? El que puso Mauro el viernes Que no la agarra No me acuerdo Era de Fueblosos Calaveras No me acuerdo Por supuesto Que no me acuerdo Calaveras y Diablitos Para mí es el peor tema No, peor tema No, no estaba bien Es normal Total Con sus grandes obras No, pero El peor tema Yo ya sé cuál te digo Vaso de Caracol No, vaso vacío Es el peor tema de los Cadillacs No No, no tuviste infan No tuviste adolescencia Sí, la tuve No, pero ¿qué escuchabas En ese tema? Mal que no tuviste su himno Vaso vacío Vaso vacío ¿Qué temazo? Sí, me escuchaba los Cadillacs Me gustaban los Cadillacs Vaso vacío Con la presencia de Celia Cruz Detesto Detesto a Celia Cruz Su mirada De que la vida es un carnaval Me cae como el ojete ¿En serio? Sí, la vida es una garcha Con momentos Con islotes de felicidad No, yo Celia Cruz Me gusta Celia Cruz Levanta los brazos Hay una cosa ahí Decadentes Decadentes Cadillacs Arriba Fiastero Que me encanta Ah, no, pensé que decías Decadencia en la canción No, no, no Siguiendo la luna No, siguiendo la luna Sí Siguiendo la luna Te vas No, pero hay una cosa ahí De orquesta del Titanic En esa canción ¿Viste? Porque los que La interpretación Es como Bueno, estamos acá En el medio De este incendio Del tercer mundo Pero la vida Es hermosa Y levantemos los vasos Y brindemos Ah, la concha Ese concepto me destroza Desapariciones me gusta a mí Que no es de ellos Que no es de ellos Temazo De Rubén Sí No, el gallo rojo No, el gallo rojo No, no Indiscutible la cantidad De temas quiteros ¿Sabes qué para mí? Te banco matador Te lo banco a las trompas Es un temazo ¿Mal dicho? Mal dicho también Sí Me gusta más la versión Nos agotó, ¿no? Nos agotó Pero es un temazo El que sé que se enceles Un poco Te da un poco de bronca Te da ganas de pegarle Una piña a Flavio En la pera Pero sí, está bien Qué sé yo La versión con Yorio Me gusta más Si yo Para mí Si viene Vicentisco Y yo le digo eso Y me va a decir ¿Sabes qué me acuerdo? Vos, boludo Me venía molestado Cuando estoy meando Tiene razón No, no tiene razón Tiene razón Tiene razón El fan tiene que aprender A detectar el momento De acercarse Si el señor está haciendo Pin No te acercas Pin un autógrafo Están queriendo la mano En la happy hermano ¿Qué querés que te firme? Pero era un media cuadra ¿Qué querés que te firme? No, pero era un saludo Aparte Uno es un niño Sos un chico Claro, si sos un chico Estoy de acuerdo ¿Vos qué le gritaste? No, le levanté la mano Lo saludé No le dije nada No, no, no No me echamos yes Es lo que pasó No te llamuyo ¿Qué le gritaste? No, lo saludé Le dije su nombre Le levanté la mano Fue todo lo que hice ¿Qué le dijiste? ¿Vicentico o Gabriel? No, no sé Me acabo de entrar De llamar a Gabriel No sé cómo se llama Gabriel Fernández Capello Ni idea Ni idea Número 2 en tu lista Top 10 de mejores canciones De los que hay Qué temazo Qué temazo Por Dios Me vuelvo loco Pero la versión No la primera Sino la otra Claro Pero suponete Esta circunstancia Vos sos medianamente conocido Como en esa época ¿Qué año era? Noventas Noventas Noventa y poco O noventa y mucho Noventa y poco Noventa y poco Bueno, por ahí estaba En el momento de explosión Estaba en el momento de explosión Bueno, momento de explosión Estás medio hinchado las bolas Vas caminando por la calle Grita ante un hombre Con lo cual siendo famoso Vos no sabés Después viene una puteada Cuando vos decís ¿Qué? Viene la puteada ¿O no? Porque era un chiste recurrente Eh, eh Cuchí Cuchí Eh, qué pasa Claro, boludo Más viejo que no me da Ese chiste Y Ficoso dijo este Vicentijo Andate la concha a tu madre Dijo Vicentijo Por la duda ¿Está mal? Eh, pero tenía Tenía el La mecha muy corta Claro Aparte estás en el bar Ideal de Concordia Bueno, por ahí viene En la plaza 25 de mayo Estás sentado ahí Bueno, por ahí eso le daba bronca Por ahí eso le daba bronca Si yo quiero estar en Las Vegas Estoy en Concordia Estaban haciendo gira nacional Estaban jugando Bueno, por ahí A veces en las bandas Hay ciudades que no les caen bien Preguntale a cualquier banda Nunca te lo van a admitir En una nota Pero ahí se dice Oh, esta verga Después lo tenemos que ir Te lo dicen No, seguro que sí Pero volá de acá Sacalo de los piedrazos No te gustan las ciudades Pero a las piedrazos Está bien, no importa No, no me gusta Sicardi Te meto una ballesta Pero en el ojo Pero es diverso Tengo que ir a Tengo que ir a Buenos Aires Y encima Después me tengo que tomar Una combi 50 kilómetros Para ir a tocar Me quiero Bueno Trabajar el ukelelo Un filmate Con un celular iPhone en la playa Forro Andá de deprimir gente Otro lado Igual vos sos rencoroso Pasaron 30 años Y seguís acordándote No, pero me acordé Porque el viernes Esa revelación Fue correcta Pongan el León Santillán Y me vuelvo loco Tremendo arranque Con los vientos Sí Los condenaditos de los Kailax Un bajonazo En Bruntemón Todo el disco en vivo En Buenos Aires De los Kailax Es increíble Las versiones De los temas que tienen Son la gloria Mandazo Sí, en vivo Muy despareja Una banda muy despareja En vivo Yo vi Varios conciertos Ah ¿Cuál fue el último Que hicieron? River creo Sí Estaba sonando bárbaro Pero sí Ha sido despareja A lo largo del sur Después de River Creo que hubo un par Ahí en el predio Es al lado del planetario Ah Tenés razón ¿Te acordás? El aguijón es el peor tema De los fabulosos Para mí No, temón El aguijón No, temón Y la versión de los estelar Del aguijón Es buenísima también Vasos vacíos Es mejor que Strawberry Field Forever Son dos porquerías Cabeza a cabeza No, Strawberry Field Primero que es un temazo Porque de los Beatles Segundo está David Harry Que endulza todo lo que toca Es como el Stevia Pero bien Y no Gran versión de Strawberry Field Forever Strawberry Field Forever Estoy cansado de estar enojado Con gente como Vicentico Ya está, soltá Soltá Aparte eso Vasos vacíos Es una patada en los huevos Bueno Rodri no es un panqueque Puede ser un fantasma Yacaré panqueque Fan del Bahiano Pero nunca hincha en luz Si vos no liberás Ese lugar de odio Que ocupa Vicentico No pueden entrar nuevos odiados Y hay mucha gente para odiarlos No quiero odiar más Estoy cansado de odiar Me gusta esta definición Los fabulosos Cadiracs en vivo Son como Racing Más huevo que calidad Pero Sí, puede ser A ver Para banda contemporánea Los Pericos sonaban siempre Diez veces mejor que los Cadiracs Recuerdo que sonaban viejos Sonaban mejor Pero bueno Pero bueno Así es la cosa Si tengo que elegir Me quedo con los Pericos Toda la vida ¿En serio? Entre los Pericos y los Cadiracs No Hablando musicalmente Podríamos hacer un día Un libra por libra ¿No? Tema contra No, yo creo que en serio Los Pericos Tienen canciones buenas Pero no tienen No, no Pero Sacá el juzgamento de calidad Que es muy difícil De tomar Hit contra hit No, no Hit contra hit Hit radial Contra hit radial Los Pericos Están mano a mano Con cualquiera Para mí sí Sí Pero creo que tienen más Los Cadirac Cuando te pones a revisar No sé Habría que fabricar Ese mano a mano Capaz que mañana Feriado lo hacemos Mirá Carnaval toda la vida Manuel Santillán Gitán Siguiendo la luna Gallo rojo No la quemes ahora Son boludos Son boludos Me gustó Te estoy diciendo No hacemos mañana Cantidad te estoy hablando No calidad Pero te estás loco Creo que tienen más que los dos No Están loco Desde el año Desde el primer disco Para mí están alrededor de 10 hits cada uno Los tres Pero no Los Cadillac Los decadentes tienen 30 No Hit, hit, hit Hit, hit Pero te lo firmo con lo que quieras 30 ni en pedo Pero 30 Pero tranquilo Desde loco tu forma de ser Hasta Venir Raquel Hasta el pájaro No, pero 30 Tranquilo, eh No La guitarra Estás pensando mal Te lo aseguro Pará, vas 4 igual No es mucho 30 30 es un montón 1 a 7 Pero yo está igual La guitarra Corazón Besándote El murguero El pájaro Venido Se voló Loco tu forma de ser No me importa el dinero Te tienen 30 10 10 10 10 No, pasaste 10 Pero la estoy recordando ahora Igual tiene que ser hit Porque yo ya veo que mañana se me está lista Y vos me tirás una canción Que conocés vos Y Facu Y no Pero hasta ahora te dije todo Escuchá Todos los que te dije Corazón El gran señor No estoy diciendo que no tengan hits Lo que estoy diciendo es que para mí están muy parejas las 3 bandas Pregunto una cosa Pregunto una cosa De esas bandas que nadie sabía cómo clasificar Porque nadie les decía rock Pero tampoco eran pop Entonces eran bandas alegres Pero yo creo que lo que dice Cuchi también Es cierto Son bandas que la escuchamos en una fiesta Bueno, era Sí, igual los decadentes es posterior Porque tu novia se cayó en un pozo ciego Es muy anterior a la aparición de los decadentes Pero mirá Entregá el marrón Año 89 El primero Mirá el argentino Y sí, pero tu novia se cayó en un pozo ciego Tiene 2 años Ok, ¿85 será? ¿87? Sí, tiene 2, 3 años por lo menos Antes Y el ritual de la banana es 87 No, estoy viendo en mi vida loca El disco Estamos hablando de real 30 hits Ahora sin chiste Pero tranquilo Hagamos la lista mañana Igual no sé por qué entraron acá los decadentes Por eso pregunté Pero es cierto No, no, porque decían para meter una tercera ahí El tercero en discordia Sí Solo para molestar A mí los películas me hacen feliz Ese es el efecto que tienen en mí Alegría Me ponen de buen humor Los Cadillacs Mañana cada uno defiende un grupo Gallo, Los Cadillacs Rodrigo, Los Pericos El Cuchillo y Los Decadentes Dale Acepto Bueno Yo pierdo ese tipo de contiene Bueno, se tiene que hacer No, no, pero bien, bien, bien 10 preferidos de cada uno No, 10 hits 10 hits cada uno Y los defendemos Y sin mardeo y la gente elige Igual si pones entregar el marrón Perdiste ya, sabés No, no, no Estoy hablando de cómo fue en su momento hit Ya sabés Hoy no Es un hit Hoy sí No lo cancelemos Si usted es un pedido También tampoco es una obligación Claro Está pidiendo por favor Banda hitera Decadentes Banda calidad en vivo Pericos Banda calidad musical Kailax Puede ser Puede ser Para mí el problema Los Pericos fue la ruptura En el medio Si no hubiese habido ruptura Sería la banda más grande Una de las bandas más grandes de la Argentina No, de ninguna manera Ya no lo era en su momento Para mí que sí No, para mí siempre le faltó algo Es una muy buena banda Si vas a utilizar ese tipo de argumentación Te pido que te retires ¿Por qué? Porque está faltando la verdad No estoy faltando la verdad Es mi verdad La verdad no es absoluta Ese es el problema de discusiones en este momento Todo el mundo cree que tiene una verdad Cuando la verdad es una sola Y hay No, la verdad es una relativa La verdad es una relativa Y además hoy crees que Que los Pericos son Lo más grande que hay Y mañana crees que son los Kailax Y está bien Claro Cambiamos de opinión De un mediodía a la tarde Totalmente Los Pericos en su pico de popularidad No tocaban en otro lugar Que no fuera obra Solo una par Nunca podría ser la banda más grande De la Argentina jamás Fin de la discusión Esa es la verdad ¿Vos decís? No, bueno Pero si tiene que ver con la cantidad No, no Pero si tiene que ver con la cantidad de gente Es otra la discusión Para ser una banda grande Tenés que tocar en lugares de mucha gente ¿Cuál es la banda más grande de la Argentina hoy? Que exista No sé La Renga Sí, es verdad No sé si es la banda más grande de la Argentina Es la que más gente lleva con entrar Ah, bueno Si el indio tocara Bueno, es la banda más grande en convocatoria Ah, en convocatoria, sí Bueno, venta de discos y convocatoria Siempre fue la manera Después te puede gustar más la obra o menos Digo, no importa eso No, no Pensé que me decías como grande En cuanto a importancia No, no Artística No, no, no De convocatoria, sí No, no La banda grande es En qué lugar tocas Para cuánta gente Y cuántas veces lo puedes repetir Sí, al no estar los redondos No sé No sé El indio no toca más en vivo No va a tocar más en vivo Digo Pero el indio La Renga Ciro Y sí Por lugares donde tocan, sí Pero Los Pericos nunca fue una banda de estadio Jamás Jamás En una cancha de fútbol Jamás Por su cuenta y orden Jamás Y que sea lo que hubiesen sido Si hubiesen seguido No Chiste ¿Por qué se separaron? ¿Por qué? Porque estaban enemistados entre ellos Y ya el disco En el pico de popularidad Había pasado No iban a tocar nunca en estadio Pero si vamos a jugar con esa regla Inventamos cualquier cosa No, no, no Pero para mí esa no va ni a palo No La de popularidad O corte de ticket No Acá hits contra hits Bueno Hits contra hits Sí Y es cada uno Tranqui Para mí Lo que pasa es que encima Son Bestiales Las 10 mejores de cada una de la banda No falla ninguna Sí No, no O si no habría que hacer la lista De todos los hits A ver quién tiene más No Eso es un No, nos volvemos locos Ahí para mí estoy seguro Que tiene más hits los decadentes Sí Ahí seguro Sí, sí, ahí sí Ahí se disputan Para mí la disputa era más pareja Kailak-Perico Los decadentes tienen más hits No sé si llegan a 30 Pero tienen Sí Pero bueno Ahora tenemos que poner un tema de los Kailak Un tema de los Kailak Que es lo que yo quería Por favor, te pido Claro Esto empieza así Con algo mucho más Más tranquilo Vamos a hacer una cosa Escucha Vos elegís un tema de los Kailak Vos hagás yo elegís otro Y yo elegí otro No, está mal Y ahí Tres canciones, no Dos Es como la del esquizo Como la del esquizo No llegamos a ninguno Bueno Bueno, número dos en tu lista Yo quiero Desapariciones No, número dos en tu lista Me encanta Qué buena canción Por favor Número dos en tu lista Esta versión CNM Esa Uy, pará que no arranca ¿Qué le pasa? CNM Día de la operadora Y así te haces 200 cagadas Estoy muy borracha Empezaba con lluvia Como el tema de maná Sigue lluviendo el corazón Tanán, tanán, tanán Un viejo mueble de madera Que sostiene una consola analógica A las dos y veinticinco Viene y se me acerca Se me para al lado Y me dice Llamaste Un cajón trabado Que ocultó durante años Un libro amarillento En la mitad de la sesión Del primer tema Se salga los auriculares Se para Viene y me dice Llamaste Estoy acá tocando con vos Al lado del estudio ¿Cómo hago? Escritas entre el olor a celulosa En descomposición Llamaste Miren que comienzo Me encanta Aper Miren que vocecita Vamos a contar la historia De un disco Que puso a esta banda Rammstein A jugar en Las ligas mayores Unas ligas a las que venían accediendo Por su disco anterior Sensug Que había sido el segundo Pero este es el disco Que los termina consagrando en Europa Tocando en estadios Y demás Y es el disco Que definitivamente Les permite entrar a Inglaterra Un objetivo que ellos tenían Y que hasta ese momento Les había resultado esquivo La historia arranca en 1998 Cuando Rammstein llega a la etapa De una publicación Importante Del mundo de la música En Inglaterra Foto de ellos Y el título decía Nazis Hail No Lo cual Ya Los ponía En un terreno polémico Y todo esto tenía que ver Con el último video Que habían Hecho ellos Un cover de De la canción Stripped En el cual Habían utilizado Imágenes De una película Filmada en 1938 Por Lenny Riefenstahl La cineasta Del nazismo Esas imágenes Y Lenny Riefenstahl Y Lenny Riefenstahl Que era cineasta Y que tenía mucho talento Para filmar Había filmado Todo lo que iba a ser La propaganda Para esos Juegos Olímpicos La película se llama Olimpia Rammstein toma imágenes De eso Para el video Y se armó un quilombo Infernal Porque era una banda Que no era tan conocida Todavía en Inglaterra La prensa escandalosa Siempre buscando Una chispa Que encienda la llama Nos empieza a asociar Y ellos tienen que salir A declarar A sacarse rápidamente El mote De estar vinculados Con el nazismo Porque Obviamente Era una propaganda Pésima ¿No? Claro Además que ellos Eran De la parte oriental De Alemania Era la parte Que había quedado Detrás de la cortina De hierro No somos nazis Ni neonazis Ni ningún tipo de Ni ningún otro tipo de nazis Salieron a decir En ese momento En Un comunicado Elaborado por Su Agente de prensa Estamos en contra De cualquier tipo de racismo Discriminación Y de todo tipo Etcétera 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 Y ese fue uno De los intentos Errados Por tratar de ganarse Al público británico A tal punto que Para la banda Era casi una causa perdida Tratar de ganarse Al público inglés Estamos hablando De los mercados Más grandes ¿No? De Musicales Inglaterra Y Estados Unidos Ellos estaban convencidos De que nunca iba a ocurrir Cuenta Ana Maslowicz Que era La Quiere manejaba Las relaciones públicas Una especie de gurú De ese arte Y que Ramstein había Contratado Para tratar De dar vuelta Atalataba La primera vez Que me encontré Con ellos Cuenta ella Les dije Ustedes van a Terminar tocando En estadios En un futuro Y ellos me dijeron Nunca Nunca nos van a aceptar Acá Porque cantamos En alemán Cierta tirria Todavía Entre alemanes E ingleses Siempre hay Y más Con una banda Que cantaba en alemán Y en un alemán Tan duro Como esto ¿No? La banda había tenido El disco debut En el año 95 Herzlade Con el cual No había pasado mucho En cuanto a ventas Y en cuanto a recepción De Del público Pero si captó La atención De Trent Reznor Que ya estaba metido En el En el asunto De poner música En películas Y otro que le prestó Atención Es David Lynch El famoso director David Lynch Al que le gustó Tanto La banda Y dos canciones En particular Que las incluye En su película De 1997 Lost Highway Carretera perdida Si Y entonces ahí Rammstein Empieza a levantar Un poco La puntería El disco Número 2 Sensu Aquel Que se hizo famoso En todo el mundo Entró directamente Pateando la puerta Engel Se acuerdan La canción Engel La que empezaba Con el silbido Llega al número 3 En el ranking alemán Duhast Entra fuerte En las radios De Estados Unidos Y le dice A los Smashing Pankings Córrense Del spot De los más pasados De MTV Acaba de llegar Una banda de Alemania Y empiezan a tocar Para miles de personas De pronto Sobre todo En Europa continental Inglaterra Inglaterra todavía Les daba la espalda Empiezan también A hacerse una reputación Grosa Del otro lado Del océano Acá nos habían dejado De culo Cuando vinieron A teloniar Kiss Se acuerdan Se acuerdan Que les pasó El trapo Aquí Y todos Dejemos ¿Qué es esto? Esta locura Y empiezan a contar Con cierto Amor incondicional Por parte de algunos Miembros de la prensa Alemana Sobre todo El editor jefe De Metal Hammer Alemania Que dice Esta banda Es lo mejor Que me pasó En los últimos años Se enamora Perdidamente Y Se empiezan a dar bola ¿No? Dentro de La propia Alemania Y ahí es donde Entra la duda Es una banda Que entró fuerte Con algunos hits O algunos singles Que rotaban mucho Pero la pregunta Era la siguiente ¿Y qué van a hacer En el tercer disco? ¿A dónde van a ir? ¿Cómo van a sorprender De vuelta? Era una banda Que sorprendía Por el sonido Por el Visualmente Era muy impactante Pero también Corría La duda De ese sonido Casi industrial Se agota rápido Le había pasado Rob Zombie Marilyn Manson Tuvo también Un momento de decir Otra vez El mismo riff Estos riffs Con ese Que es un riff Muy machacoso Con pulso de boliche Y entonces Mucha gente Empieza a preguntarse Bueno ¿A qué dirección Van a ir En el próximo disco Porque si sale mal Era una época Todavía En que el tercer disco Te condenaba O te consagraba El famoso Tercer disco Claro Viste que Siempre se habla De las bandas Que la pegan Con un primer disco El segundo Es casi una continuación De lo primero Porque Que inclusive Tiene mucho tiempo Para hacer ese primer disco Por lo tanto El filtro es muy grande El segundo tal cual Es como casi un bis Y el tercero es la clave Y el tercero es la clave O la pegás Y te pasás a jugar En las grandes ligas O quedás como una banda chica Todos estaban bastante cagados Menos una persona fundamental El productor Jacob Hellner Sueco Que ya había producido Los discos anteriores Y que se iba a encargar De Definir El próximo capítulo En la historia De Rammstein Justamente Dice esto Jacob Era un momento De la historia musical Donde el tercer álbum Definía En qué liga ibas a jugar Si ibas a hacer Un número Que iba a durar En la historia O Ibas a haber sido Un soplo Que se evaporó De la noche a la mañana Se dieron cuenta Rápidamente Los miembros de la banda Que pese a tener Varios hits Muy masivos Con Sensug Todavía tenían que seguir Su Instinto artístico Y hacerle caso A ese instinto De decidir Hacia dónde ir No copiar la fórmula Del disco anterior Sino que Mejorarla En todo caso Alquilan Una casa Llamada House Weimar En un pequeño pueblo Cerca del Mar Báltico Esa casa Había sido Un parador Que utilizaban Los miembros De la política De la Alemania Oriental Para ir a descansar En los días De gloria Entre comillas De la Alemania Oriental Los peces gordos De la política Oriental Alemana Iban a descansar ahí Una especie De Chapalmalal La residencia De Chapalmalal Alemana Cuestión Que los días De gloria De esa casa Habían pasado Y estaba hecho Mierda el lugar Con lo cual Alquilan la casa Del casero Para dormir Y hospedarse ahí Y todo Lo más grosso De ese disco La composición Central de ese disco Se dio en esa casa Contrario a lo que se podría sospechar No fueron sesiones Que quedan en la memoria Por tener grandes excesos O locuras El único visitante Ilustre que hubo A la casa Fue un pastor alemán Un perro Un perro actor El perro que interpreta Al pastor alemán De Hitler En La Caída La película La Caída Sí señor Bueno Los fue a visitar Ese fue el único dato Sobresaliente De aquellas sesiones De trabajo Que fueron eso Ni más ni menos Que sesiones De laburo muy duro Durante muchas horas El disco Sigue su proceso Mientras la banda Iba tocando Algunos En algunos lugares Chicos en Alemania Probando las canciones Hasta que llega Un show en Berlín Solo para miembros Del fan club Donde tocan el disco entero Antes de grabarlo Incluso Casi como probándolo De ahí se van A los estudios Mirabal En Francia A grabar El disco Musicalmente Hay un cambio En esa cosa Hiperquinética Del disco anterior Casi de Esos sonidos Industriales De videojuegos Viste Super maquinosos Ese machaque maquinoso Mütter El gran cambio Que trae Es La inclusión De una orquesta Cuerdas Que son cortesías De La Deutsches Filmorchester Babelsberg Una orquesta Que pone Sus cuerdas En Un par de canciones Y el productor Del disco Jacob Tenía un objetivo Claro Dice Quiero que la orquesta Sea Wagneriana El tono De la intervención De la orquesta Tiene que ser A lo Wagner O sea Grandilocuente Épico Y hasta un poco oscuro Pero todo ese plan maestro Bueno Wagner Si Va para ahí Y bueno Wagner era Si Uno Queda pegado Pero bueno La música No tiene la culpa En todo caso Pero toda esta idea De poner una orquesta Porque la orquesta Ogrinidad casi se va al tacho Cuando tienen que efectivamente Grabar El productor Cuenta Jacob Hellner Dice Yo siempre tenía Ubicado el lugar justo Donde tenía que entrar la orquesta Para agregarle drama A las canciones Me gustaba que fuera Posiblemente En las canciones Que eran Mid tempo O las más lentas Para agregarle mucho clima Y ahí había más espacio En la música Para agregar estos colores Que yo estaba buscando La orquesta Y grabar la orquesta Fue un punto Muy alto Y muy bajo a la vez Teníamos a alguien Que iba a ser el encargado De Escribir Las partes Los músicos de la orquesta Leen música Entonces alguien tenía que hacer Esas partituras De lo que Él tenía en mente O lo que habían demeado Fenómeno Como el Michael Kamen De Metallica Exactamente Entonces Le encargan a esta persona Y bueno Acomoda las notas Para que interpreten Los celos Las violas Los violines Etcétera Toda la orquesta Habíamos contratado Un estudio muy grande Y muy caro Para meter esta orquesta Que también era Muy grande Y muy cara El estudio Era en Berlín El estudio Sal Número uno Y empiezan a tocar El día de la grabación Empiezan a tocar Y ahí Jacob Dice Che esto está sonando raro No 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 es lo que nosotros Estamos buscando Sonaba Raro Como que no encajaba Como que había cosas Que no entraban Todo el mundo empieza a friquear Porque dice Estamos gastando una bocha de plata Para grabar algo Que está sonando como el ojete Empiezan a ver Qué sucede Y dos o tres horas después Alguien se da cuenta Que la transcripción Que había hecho esta persona Tenía cambios De lo que ellos habían pedido El tipo había hecho arreglos nuevos Y los había cambiado En el medio de la partidura Sin decirle a nadie Con lo cual La orquesta estaba tocando Lo que estaba leyendo Que no era lo que El productor quería Ni lo que la banda había pensado Un delirio Así que Tuvieron que pedirle disculpas A la orquesta Convencerlos que vengan Al día siguiente Y poner a otra persona A decir Reescribí todo Lo que cambió Este pelotudo Si tocan lo que nosotros necesitamos Un chiste carísimo ¿No? Sí Termina grabando Entonces la orquesta Termina grabando la banda Sus partes Y Jacob Se mete A mezclar el disco Con la ayuda De Stefan Gloman Pero lo hace Sin que la banda Intervenga Sin mostrarle la banda Hasta que él tenía El tema mezclado Durante muchas horas Se escondían de la banda Para mezclar los temas Y cuando le mostraban Los temas terminados A la banda Se armaban discusiones De horas Enteras Donde Eran muy acaloradas Las discusiones La banda se Dividía En varias opiniones A la vez Incluyendo los productores Había alianzas Y contraposiciones Había peleas Discusiones Y gente tratando De convencer a la otra Que ellos tenían razón Sobre si Había algunos tracks Que incluir Otros que quitar Arreglos que no iban Todo estaba Puesto a discusión Dice Al mismo tiempo De presentar Una dificultad Eso termina siendo Un gran valor De la banda Poder poner a discutir Todo En discusiones eternas Y que terminen Dándose De cuenta Que todo eso Forma parte De un disco De Randstein O sea Discutir hasta El mínimo arreglo Hasta llegar A una conclusión Global Y terminar Metiendo Algunas cosas En el disco Y otras Quitando El evento Que Más Discusión Presentaba Era El asunto De agregar Percusión acústica Que encajara Justo con los Riffs de guitarra Parece Parece que El problema Era ese Eso era Justamente Un aporte De Jacob Y la banda No estaba Tan convencida Que tenía Que suceder Así Finalmente Quedó La propia banda Reconoce Que el rol De Jacob Era muy importante A la hora De componer En elaborar Toda esa cadena De composición Desde la idea Original Hasta el tema Final El chabón Jugaba un rol Importantísimo Y no todo el mundo Estaba convencido De que su rol Debería ser eso Salvo la banda Que si Consideraba Que el tipo Tenía ese rol Fundamental Dice La banda Tenía Estas ideas Muy buenas Estos Riffs Que eran Un mazazo Las letras Y la voz De Till Era Espectacular Y de otro mundo Y era un tipo Que podía controlar El alemán Como muy pocos La dicción Que tiene Es súper marcial Pero todo eso Todo eso Que andaba suelto Por ahí Tenía un común Denominador Que era la figura De Jacob El productor Que era el que Capaz de amalgamar Todos esos elementos En una canción Y darle forma Y darle estructura Y hablando De cómo se hablaba En alemán Justamente Era el gran argumento Para ver Qué hacer En Inglaterra Seguía siendo La principal barrera El alemán Empiezan A dar notas Para empezar A mover el disco Y ahí se dan cuenta Que otra vez Hay problema Porque Al periodismo inglés No le gustaba Tener que hacer notas Con traductor Entonces a veces Decían bajar las notas Directamente Dicen No, yo con un traductor No Mal acostumbrado Claro Mal acostumbrados A que el planeta Entero Habla inglés Estos iban a hablar En alemán Y entonces De pronto decían No, con un traductor De por medio No lo hacemos Desde el primer momento Que Ramstein Pone un pie En Inglaterra El alemán Había sido un problema En 1997 Dan un show En un Lugar en Londres Muy conocido Llamado Powerhouse Y si bien El show Era un infierno Con la gente No pasa nada Porque la barrera De la gente Era tan grande Que la mayoría De la gente Estaba en otra De hecho En ese concierto El propio Till Sale al show Con unos anteojos Que tiraban rayos láser Y en un momento Del concierto Se prende fuego Y parte de la presa Que estaba ahí Le da tres estrellas De cinco Como diciendo Si está bueno Pero cantan en alemán Empiezan a pasar Estos problemas Con la prensa De no encontrar Un idioma común En el que hablar Ellos hablan inglés Pero no hablaban Perfecto inglés Y tenían miedo Que una respuesta Maldada En un inglés Más o menos Terminara Generando un escándalo Como aquel De los nazis Claro Un famoso Lost in translation O lost in interpretation Y les pudiera traer Un problema Finalmente La empresa Que habían contratado Para hacer todo el lanzamiento Termina convenciendo A la gente De que las entrevistas Tenían que hacerse Con un traductor Y finalmente Acceden El 2 de abril De 2001 Hace 20 años Y un poquito más Mutter Finalmente Ve la luz Salen con Un video Llamado Soné Que empieza a rotar En los canales De televisión Y al toque Aparece el primer escándalo Antes siquiera De terminar De analizar El disco entero Alguien Mira Con atención La tapa Y dice ¿Y esta foto? Esa foto Si alguien No la conoce Es la foto De Un bebé De un bebé Fue fotografiado Por una pareja De fotógrafos alemanes Llamado Daniel Y Gio Fuchs Y es un bebé Un feto Muerto En un frasco Con formol Lo que pasa es que vos No te das cuenta Hasta que te lo dicen Puede ser Parece una ecografía También ¿No? O Imaginate que esto En Alemania Genera un escándalo Infernal A los gritos Ustedes no pueden poner Un bebé muerto En la tapa Y lo que la banda Respondía Decía Bueno Pará Está realmente muerto La foto no muestra Que está muerto Parece que está durmiendo O que está flotando En el vientre materno ¿Verdad? Un montón de gente Preguntaba ¿Cómo puede ser? Que no nos dejen Poner esta foto En la tapa De un disco Y otros decían ¿Cómo vas a poner Un bebé muerto? Estás loco ¿Hasta dónde estás dispuesto A ir para vender un disco? Cuestión que El quilombo estaba garantizado El libro interno Tenía fotos De los miembros De la banda Flotando en esa especie De líquido En formol También Para acompañar El arte De los otros Fotógrafos Obviamente Esto había sido buscado Y Ramstein Siempre tuvo un imán Para la provocación Desde el mismo momento En que Till Subía al escenario Con unos dildos Del tamaño De una baguette Y sodomizaba Parte de sus compañeros En el concierto Siempre habían ido Corriendo el límite De la provocación El asunto Que la música Termina triunfando Porque el disco Es una bomba atómica Son 11 canciones 45 minutos Y es esto Esta cosa épica Marcial a la vez Y Till Lindemann Que parece un general Comandando tropas No un cantor Madre 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 Claro Era la versión Mejorada Del Ramstein Anterior El disco Tenía hits Para cortar A rolete Y para subirse A lo que había dejado El disco anterior Temas como Links 2, 3, 4 Ich will Feuer, Frail Sonne Todos son Singles Que fueron cortando El disco Terminaba cortando 5 singles Para una banda Para una banda así Digamos No es una banda Amena para escuchar O que entra por melodías Es una banda Completamente dura Dura, áspera Todo el tiempo Aún con estas cuerdas Que le dan más oscuridad Encima El disco empieza a generar También mucha admiración En colegas En colegas músicos Y empieza a pasar algo Con los shows en vivo Era, bueno Cómo vamos a trasladar El concepto este Hacia los conciertos Y empiezan a elaborar Digo, los conciertos De Ramstein A medida que la banda Iba creciendo Eran cada vez más imponentes Había algunas letras También que eran Políticas Lo cual no era tan común Para una banda Así Links 234 Por ejemplo Que es casi una Una canción De corte militar Mira la vamos a poner ahora Arranca con una marcha Soldados marchando Pero es una canción Que tiene Claramente un mensaje De izquierda En contraposición A ciertos Movimientos de derecha Que estaban surgiendo En Alemania Y Lindemann Canta Quieren que mi corazón Este a la derecha Pero cuando yo Mido para abajo Mi corazón Late a la izquierda Haciendo un juego De palabras En donde tenés Ubicado el corazón Y lo que estaba pasando En Alemania En ese momento Hay temas un poco más Tranquis No es todo Este corte Y este pulso Pero cuando entran las guitarras Es una motosierra Es increíble como suena el disco Es una locura Pero decía Hay canciones más Tranquis Como por ejemplo La última La que cierra el disco Que se llama Nebel Que incluye A la misma cantante Que estaba en Engel En el hit anterior Del disco anterior Una cantante Que se llama Bobo Y que aparecía Mencionada en el disco Y si alguno se lo da cuenta Decía Ah mira Un pequeño detalle Como siempre La mente retorcida De Lindemann Agarra tópicos extraños Dice Esta canción Habla de una mañana Con niebla Y es acerca de Dos personas Mayores Dos ancianos Que tienen una relación Amorosa Ella se está muriendo Y le da su último beso A su pareja Y es sobre eso Como se sentirá El último beso Antes de morir Solo una mente retorcida Como la de Lindemann Puede ir a buscar música Ahí El disco empieza A cortar estos singles Que yo mencionaba Y Anda muy bien en Alemania Muy bien en Austria Muy bien en Suiza En Inglaterra Apenas llega al top 40 Pero ahí es el momento Donde Ramstein Se convierte en más En algo más Que una simple banda Y empieza a ser un fenómeno A experimentar en vivo La propia agente de prensa Se empieza a dar cuenta Que algo estaba pasando Y dice Porque empieza la gira Y cuando se empieza a hacer conocido Lo que estaba sucediendo En la gira Dice Nunca tuve tanta gente De la industria De bandas Mangueándome Entradas para ver un show Dice Nunca me había pasado Y eran tipos grosos Empieza a haber gente De Nine Inch Nails De Blink 182 Que en esa época Andaba muy fuerte Otros clientes De mi agencia Y ella decide Tomar una estrategia Dice A la A los medios Que son rockeros De verdad Digamos Que les gusta O que se dedican Al metal pesado O al sonido del metal Les vamos a conceder Las entrevistas A los medios Que no son De este palo Tipo la New Musical Express U otros Los vamos a invitar A los shows Para que vean Y se caigan de ojete Y efectivamente Eso sucede Invitan a esos medios Que no estaban interesados Por ahí En hacer Una entrevista Con una banda alemana De metal Y cuando ve el show Las reviews Son alucinantes Incluso en revistas Que no consumían Esa música Y entonces Eso hace Que la bola Siga corriendo La gira Arranca En mayo De 2001 Y llega Hasta julio De 2002 Tocan 100 conciertos Los shows Llevan a cabo En arenas Digamos En estadios Cubiertos De mucha más capacidad De lo que Ellos venían tocando Hasta la gira anterior Y el concierto Empezaba De una manera Muy particular El tecladista Tenía montado Su teclado En una vieja Silla de dentista Que había sido Modificada Para poder Tener su instrumento Con una luz Cenital Él empezaba Tocando Una Pequeña intro Y mientras Él tocaba La intro Del techo Del escenario Empezaba a bajar Una gran bola roja Que simulaba Ser un útero Rojo Con vasos capilares Digamos Iluminado Y de adentro De ese útero Que bajaba Hasta Unos metros Del escenario Iban saliendo Iban saliendo Iban saliendo los músicos Vestidos solamente Con un pañal El nacimiento De la banda En esa edad Una demencia Lo ves en los videos Es una demencia Total Se le ocurre esto Por favor Pero imaginate Como estaba la gente Esperándose yo El comienzo Y yo Ves que sale Un útero gigante Rojo Iluminado Y de adentro Salen estos locos Vestidos solamente Con un pañal Leroy Bennett Que era el encargado De hacer El diseño este Porque era El encargado Del diseño De la producción De concierto Dice Tuvimos un problema Con el canal De nacimiento Digamos Lo que se usaba Para que los músicos Salieran Porque de la parte De adentro del tubo Era un tubo Que se usaba Para Viste que hay Algunos escapes De incendio Que tienen un tubo Que te protege Durante unos minutos Del fuego Para que vos Lo puedas atravesar Y salir Bueno Era ese tubo El asunto Era que Este tubo Por adentro Está sostenido Por hilos Que lo cruzan No sé por qué Apareció Ghost Tiene un montón De hilos Que lo cruzan Y estos chabones Tenían que caer Directamente Entonces Salían Y como no estaban Sin ropa Dice Salían todos rayados Porque los hilos Están con mucha tensión Para mantener El formato del tubo Bueno Salían todos rayados Después Lindemann En una entrevista Que le hice yo Me contó Que está todo quemado De tantas cosas Que huelan en el escenario Chispa, fuego Y demás Si bien recortaron Algunos hilos Tampoco lo podían recortar Todo porque se deformaba Y Era tan absurdo Ver el comienzo Del show así Algo completamente Fuera de los cabales De cualquier persona Medianamente razonable Que causa una sensación Total Seis años antes Ramstein Era telonero De Klofinger ¿Se acuerdan? Klofinger Era una banda De los noventa Suecos Que hacían un metal rap Y el propio cantante Y el propio cantante Klofinger Va a ver esa gira De Mutter Y dice Tocamos en clubes De quinientas personas Seis años después Sacan este disco Y están en una liga Completamente distinta Tocando para veinte mil Y nosotros seguimos Tocando para quinientas Y Ramstein Como buena banda de bien Le concede El slot De banda apertura A Klofinger En esa gira de Mutter Como para decir Tomen Coman también De la nuestra Que a nosotros nos va bien Al mismo tiempo dice El ochenta por ciento De toda la guita Que habíamos hecho Hasta ese momento Lo pusimos en esa gira Nos la jugamos entera Para mi es una banda Que reinvertía mucho ¿Eh? Esa sensación tengo Si, si, si Es una banda Apostemos a mejorar A mejorar siempre Si, si Aparte Las puestas Son cada vez más grandes La última gira Que se terminó suspendiendo Por la pandemia Era una demencia Hay un documental Que lo pueden ver En Youtube De como es el armado De ese show La cantidad de camiones Que entran para más Y lo que pasa además En el show Es infernal Infernal Eh Y la banda empieza a crecer Entonces Y empieza a tocar Eh En este nivel de estadios Lo cual También los ponía En una situación A la que no estaban Tan acostumbrados No era una banda Que venía tocando ahí Y empiezan algunas complicaciones Había un montón De 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 Pro de la época y una tercera de backup en uno de esos shows y había muchas cosas que podían salir mal todo eso que estaba computarizado, las luces, las explosiones y demás estaba controlado por estas máquinas en uno de esos shows empiezan las explosiones, empiezan a bajar el útero y de pronto se apaga todo se apaga por completo 30 segundos de silencio todo el mundo esperando y se dice, ¿qué hay que hacer? hay que aplaudir, hay que quedarse callado esto empieza así y no, había muerto la primera computadora después la segunda murió en el acto y tuvimos que reiniciar todo cuenta un técnico de gira a la mierda con la intro tan preparada que estaba la banda arranca directamente en el escenario pero ese fue uno de los pocos problemas que hubo en la gira después termina funcionando bien y termina justamente haciéndole entender a todos que Randstein era una experiencia para ver en vivo finalmente llegan a Londres y ahí también se encuentran con un problema tanto fuego hace temer a las autoridades que suspenden el concierto y lo reemplazan de lugar y si bien el disco llega solamente al puesto 86 del ranking inglés cuando el público británico ve el concierto dice, acá no hay vuelta atrás esto tenemos que abrazarlo Ramstein pasa a ser una banda querida en el Reino Unido lo último que le faltaba era triunfar en Estados Unidos todo estaba sucediendo para Ramstein en Europa era una sensación Inglaterra finalmente les estaba diciendo que sí van a Estados Unidos para una gira junto a Slipknot y System of a Down en septiembre octubre de 2001 alguien recuerda que pasó septiembre octubre de 2001 se te ha prendido fuego Richard Kruspe el guitarrista de la banda estaba en Nueva York el día que chocan los aviones y de hecho ve como uno de los aviones revienta en las torres obviamente queda completamente alterado otro miembro del tour muy alterado por lo que estaba sucediendo le agarra un ataque de nervios en el medio de la gira arma las valijas y se va era toda una histeria que estaban viviendo moverse por Estados Unidos era muy complicado dice vivíamos en ese clima de histeria tan grande que nos terminó comiendo esa atmósfera de locura por la que estaba atravesando Estados Unidos y durante nueve años no vuelven a tocar en Estados Unidos es una locura para una banda gigante y la leyenda Ramstein crece alrededor del mundo y en Estados Unidos era un fenómeno que se miraba de afuera era una banda que se hace gigante en Europa y en el resto del mundo que Estados Unidos tenía muchas ganas de consumir pero la banda no iba hasta que finalmente vuelven al mercado norteamericano y triunfan en el medio logran meter algunas canciones en películas muy taquilleras como Triple X aquella de Vin Diesel ¿se acuerdan? bueno ahí hay una canción de este disco de Mütter y ahí finalmente la banda conquista el corazón norteamericano hacen giras por Estados Unidos y terminan consagrándose como una banda enorme que nunca tuvo miedo a provocar correr los límites incluso hoy en épocas de cierta corrección política si vos ves los videos y algunas letras sobre todo es como no me importa nosotros somos esto hablamos de putas generamos en su último disco ¿se acuerdan? el tema Deutschland que tenía toda una imaginería nazi otra vez provocando todo el tiempo esa cuestión de esto está en el límite límite, límite casi en el Orsay pero juegan completamente en el límite y en vivo también en vivo y la leyenda de Lindemann como un degenerado de aquellos siempre en el límite de la ley también sigue alimentando el límite de estos alemanes orientales que una vez caído el muro cruzaron al otro lado y dijeron esto es lo que nosotros queremos venimos a conquistar el planeta tres discos les llevó finalmente lo consiguieron y es una banda gigante insisto con una propuesta muy dura y muy áspera para los oídos que no están acostumbrados al metal no es una banda que te va a entrar con una canción melódica Engel es la única canción melódica que yo recuerdo que vos decís bueno amor a primera vista el resto le tenés que poner pero si le entras no lo soltás más para mí es una banda de la hostia y el último show que dieron en Argentina en el Maximus en 2016 hace unos diez mejores shows que pasaban por Argentina sin duda visualmente era una locura lo que sucedió si tremendo las fotos que pegaste hoy voy a subir algunas si hoy voy a subir algunas porque ayer me se ve tanto escuchando Ramstein que escuché este disco dos discos más y me puse a buscar fotos me puse a buscar fotos de aquel show para recordarlo porque la verdad que es a mí es una banda que me parece alucinante tiene fechas reprogramadas para 2022 a partir de mayo de 2022 arrancan en Praga y termina en el Foro Sol para octubre de 2022 tres fechas en el Foro Sol bajarán acá pasan por Estados Unidos Canadá habrá un estadio para tocar acá todavía en octubre de 2022 ¿cómo que no? ojalá aparte va a estar todo bien aceitado por la Copa América cosas así sí, cosas que suceden mirá si le hacen un show virtual no podemos ir pero vienen a tocar igual me vuelvo loco escuchamos un par de canciones de Mutter el tercer disco de Ramstein para cerrar la historia del día de hoy la primera Mainherst Brent aquella que tenía la filarmónica que al principio tocaba cualquier cosa hasta que alguien se dio cuenta que che boludo está todo mal anotado ¿quién hizo esto? sos boludo detrás de escena yo había visto una vez un documental al tipo que hace todo lo que tiene que ver con el fuego que es realmente una locura total lo que sucede con el fuego no solamente por la cantidad y la variedad de objetos que se prenden en fuego sino por la cercanía con los miembros de la banda hay llamaradas que cruzan el ancho del escenario a medio metro de la cabeza de los un accidente lo rostiza en el acto cuando él sale con las dos salas de metal las salas de metal largan dos amaradas que pasan por arriba de los músicos que están en los costados de él y ahí se tiran entre ellos llama y las explosiones que tienen las salas el chabón está colgado a medio metro de esa sala no hay forma no hay forma que no le pegue había algún par de mensajes por acá Gallo Kiefer Sutherland es muy fan de Rammstein aparece en el documental Living in America lo vi en Amazon ese Living in America es cuando ellos vuelven a Estados Unidos y tiene que ver con esto de evento que yo conté del 2001 es toda la historia de cómo Rammstein triunfa en Estados Unidos me copa también como esta situación en donde ellos pueden hacer entrar un idioma tan complejo como el alemán y que no sea o sea al principio es una barrera y después mucha gente lo incorpora eso siempre me entusiasma y parte de esa cultura llevarla a otros lugares en otro nivel porque es una banda mucho más chica a nivel mundial los Hosen intentaron cantar en inglés hicieron un par de discos en inglés tratando de bueno a ver si atraemos un poco de más al público después se rindieron y dijeron a la verga todo en alemán al que le guste bien y al que no también vos sabés que nada que ver pero llevándolo ahora estábamos ahí comentando que con BTS que es Corea del Sur o con en los premios cuando va un latino que hoy o sea mucho tiempo después todavía hay gente que dice bueno no hablame en inglés a un latino o los coreanos que llegan y le dicen che el sueño de ustedes es tocar con Justin Bieber y ellos le dicen no de ninguna manera nosotros queremos seguir desarrollando nuestra cultura y cantar como queremos cantar como esa banco que no se dejen todos los aspectos que no se dejen estandarizar como bueno yo canto esto y lo hago de esta manera me receba lo que tiene es que viste eso es muy de la industria norteamericana de bueno te copto te copto o como pensarse desde ya de ah ustedes vienen acá quieren pegar o sea que se van a a transformar a lo que supuestamente nosotros queremos y por ahí el valor agregado está en no hacerlo que realmente para eso hay millones de bandas nosotros cantamos de esta manera claro y además digo para una banda de esa escala global resignar estados unidos durante nueve años es una locura pero eso esas decisiones políticas que no son estratégicas y cualquier manager diría no estás loco nosotros si quieren ser grandes no reciben eso lo recontra banco vos en otra radio me regalaste un meet and greet para aquel show del máximo la mejor experiencia de todas enormes inolvidable la temperatura que salía del escenario eso era lo que vos decís boludo yo estoy a 40 metros del escenario y siento el calor que me está derritiendo las pestañas no puedo creer que este chabón esté parado al lado de eso y el público porque las llamas que salían de adelante del escenario yo me acuerdo lo vi en el mangrullo con Dave Dreiman de Distort viendo el concierto ahí y había un cable que cruzaba del escenario hasta el mangrullo donde estábamos yo digo bueno no sé ese era un cable de algo en un momento el escenario se prende todo fuego y por el cable empiezan a venir chispas 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 hacia donde estábamos nosotros y cuando llega a nosotros en una instancia superior del mangrullo había dos tubos que nadie había visto y salen de ahí dos llamaradas de 10 metros cada uno así yo dije ya se me acaba de quemar el pelo entero listo me quedé pelado lo perdí como lo perdí lo perdí infernal lo que tiene es eso que te da una sensación de incomodidad del show que decís que va a pasar que van a hacer ahora todo el tiempo está sucediendo algo más allá de que la música no para es una bomba en Racing cuando tocaron en la cancha Racing que vinieron en una gira que acá no lo usaron donde ellos se subían un gomón y paseaban por el público con el gomón el gomón iba la gente pasándolo y ellos iban arriba del gomón acá no lo hicieron porque se lo comían crudo con gomón y todo imagínate no lo liquidaban pero copa eso en general digo cuando alguien hace una apuesta tan tan grande y la sustenta y como decía Rodri cada vez invierte más invierte más bueno supongo que lo de Ghost tiene que ver con eso ¿no? listo ya te armaron todo un lenguaje todo una performance que tiene que ver con eso y vos sabés que algo te va a sorprender o sea vas predispuesto además de la música a que algo te va a sorprender eso lo banco siempre en aquel show de Racing que se suspendió porque se rompió un vallado durante un rato en el segundo tema creo que fue porque yo estaba adelante sacando fotos que fue donde se termina cortando todo hay un momento Lindemann adelante cantando el escenario se pone todo rojo y empiezan a caer bengalas ¿viste? esas bengalas que se usan tipo con paracaídas para que caigan despacito empiezan a caer así flotando sobre el escenario y quedan en el piso todo prendido lleno de bengalas pero no sé cuántas habría pero lleno humo rojo y el chabón cantando y decís listo acabamos de llegar al infierno y nadie nos avisó y el jefe de la entrada es este muñeco porque encima el chabón es gigante tiene esa cara particular tiene cara de loco y es como muy magnético todo lo que pasa y es como entrar en una película amo el heavy metal y Ramstein en una banda que mucho no me entraba pero los DVD de París Live y del Madison Square Garden me volaron el cerebro Ramstein Forever yo creo que pasa eso terminás de agarrando todo el concepto al lado de estos tipos claro tengo miedo que en un par de meses aparezcan denuncias con el Barry Lynn Manson contra Lindemann y es muy probable que pasa iba a decir no vamos a hacer nada pero es como raro el chabón puede aparecer no nos sorprendería eso es un chabón nacieron en Berlín Oriental de joven como en el país comunista de las drogas es pena capital y no había drogas circulando lo que hacían era ir a las farmacias robarse frascos mezclar cosas y probarlo a ver como pegaba o sea partieron de una base un poco complicada ya de ahí tengo algún dato de gente que trajo el show acá que en el hotel era un desfile pero un desfile en la habitación de él un desfile que vos decís hermano no puede ser esto que está pasando no hay ser humano que resista este continuo desfilar de mujeres en la pieza de Lindemann pagas no todas no sé a qué las invitaba a entrar pero era como ya era un exceso para quien está acostumbrado a manejar bandas de rock viste que decís bueno siempre piden esto piden aquello bueno este era como bueno hermano pará no hay más no podemos conseguir más ¿es un tipo de qué edad? y 50 años debe tener hoy por lo menos 50 y largo sí Abel ya te digo estoy buscando yo digo 54 debe tener a ver 58 mira 58 58 sí también es la imagen que dan los videos la verdad que no sé cómo es su vida personal no tengo idea capaz que es un pan de vida sí habría que ver porque supongo que hay gente no todos son como Marilyn Manson que llevan una perversión o un acto casi teatral a su vida privada pero igual yo creo que Marilyn Manson sentó un precedente que el personaje era real es como pasó con Louis CK claro yo me vivía haciendo chiste de paja delante de la gente eso era yo la culpa es que ustedes no me dieron bola sí claro al show de Racing fui con un compañero que es epiléptico y nunca había ido a un show al segundo tema lo perdí y el chabón perdió el celular salió fascinado igual bueno menos mal que no le pasó nada menos mal que pegó bien que fue bien que le pegó bien pero bueno ahí Ramstein el día que vengan vamos juntos escuché sí total pero en esa recontra estoy y te terminás tatuando la jeta de Lindemann en el brazo total estoy te prometo a otra cosa Mariposa radio la pieza fuera de la Matrix sin manual de instrucciones un dinamo un dinamo un dinamo generador transformador un dinamo un dinamo un dinamo una menos cinco se hizo che una menos cinco bueno es pequeño y es una recomendación lo corto lo que tenía en la mente porque descubrí un canal que se llama Athletic Interest que básicamente vos decís bueno habla sobre los atletas habla sobre el deporte un canal más y este básicamente es muy interesante porque lo que hace es mezclar un poco o bucear en el trasfondo de deporte y negocio y como las marcas como las ligas como los jugadores empiezan a establecer algunos parámetros un tanto novedosos respecto de cómo explotar su nombre pero como las marcas también empiezan a cambiar las estrategias de acá a los próximos diez años y la pandemia aceleró ese cambio de estrategias ¿por qué? Nike que es como la marca o lo fue durante los últimos quince años la marca que se apoderó del fútbol pero sobre todo de la imagen y de la de lo aspiracional de las superestrellas es decir todos tenemos en nuestra cabeza que las superestrellas están con Nike Cristiano Ronaldo Mbappé casi todos aquellos que uno considera como superestrellas con un claro con atributos además en general de superhéroes superhéroes en el sentido para los niños ¿entendés? porque Cristiano Ronaldo los atributos que tiene es casi un capitán américa del deporte Messi por ejemplo que es Adidas tiene otros atributos que Adidas pretende mostrar no es lo mismo que Cristiano Ronaldo que mantenga la aldea entera por ejemplo claro por ejemplo Nike lo va a buscar a Neymar a los trece años muy muy pibe ya un pibe que prometía futbolísticamente y que realmente todo el mundo decía acá hay un crack no solo referido a su técnica sino que tenía mucho histrionismo esto que Nike estaba buscando un tipo que además de vender camisetas vende un estándar vende una yo quisiera ser como él yo viviría como él ¿me entiendes? si yo fuera a Neymar viviría como él exacto claro exactamente el punto es que el año pasado Nike deja de patrocinar a Neymar que rápidamente se pasa con Puma y cuando todos creen que es un fin de ciclo que establece Neymar lo que demuestra este canal y este informe es que Nike muy despacio empieza a abandonar a esos jugadores que durante mucho tiempo fueron estrellas de su cantera Sergio Ramos Robert Lewandowski el propio Neymar y los empieza a reemplazar por jugadores de un perfil bastante más bajo por jugadores muy jóvenes que tienen potencial porque estos jugadores Sergio Ramos Neymar el propio Lewandowski de alguna manera aunque sigan siendo super estrellas están llegando como al ocaso de su carrera son grandes y ya no tienen mucho acá lo llaman como no es poder de reventa respecto de que se van a otro club sino y esto me parece lo más interesante es como poder de reinventarse en su marca es decir cuánto más te puede ofrecer Lewandowski Neymar o Sergio Ramos para que un pibe o un adolescente o un joven diga ah bueno cuánto más me puede dar un mundial el Paris Saint Germain no les termina de cerrar no y además es cuántas camisetas te vende ya más de las que ya vendió exactamente la estrategia también es acompañar o agarrarlo en el momento previo a la última gran subida al estrellato mundial al estrellato mundial y a lo que justamente ellos puedan entender que es un plan más grande y los que están diseñando son los próximos héroes del futuro y acá es clave lo que dicen ellos entienden pongo Nike pero puede ir con todas las marcas que así como lo agarra Puma o New Balance digo Neymar deja y lo agarra Puma Lewandowski estaba tratando de cerrar con New Balance creen que de acá a 10 años ya no va a ser tanto los Messi los Neymar los Cristiano Ronaldo los grandes héroes de las ligas sino que va a pasar como así se horizontaliza todo en internet lo que están viendo es que los grandes héroes van a ser más colectivos más de equipo de Bruin Sterling todos jugadores que no son Cristiano Ronaldo que no tengan no hay Jordans el jugador de rol digamos no hay Jordans van a ser los jugadores de rol y que tengan valores que hoy se empiezan a discutir pero que en 10 años van a ser como realmente lo que la gente le preste atención ahí por ejemplo para expandirse ya no buscan el estrellato sino que allá como conciencia de de las luchas que se están dando en algunas minorías como conciencia el candidato ahí es Rashford bueno te iba a decir entonces empiezan a ver a Rashford a gente que tiene justamente un desempeño en la vida civil más allá de lo que están haciendo en el fútbol que ya lo están explotando a morir que en su vida de ciudadano en la sociedad civil tengan algún tipo de inspiración que sean fuente de como es a ver de fuente de inspiración para otra gente más allá de lo que hacen en una cancha y también claro alejarse de de la superestrella con delirios de superestrella exactamente buscar la persona que también es bien pensante políticamente correcta digo la figura de hamilton por ejemplo hamilton abraza las causas de las minorías negras está exponiendo en ciertos lugares a donde la política no deportiva nunca llegaba como la fórmula 1 es capaz de ponerse una remera de breona taylor o de george floyd aunque le cobren una multa dice no me interesa esta es mi causa y al igual que Rashford curiosamente los dos ingleses los dos negros están empezando a tener tanta preeminencia por lo que hacen fuera de su lugar de expertise como la el fórmula 1 o el fútbol y también lo tienen por el hecho de lo que hacen en la vida civil de como dice bueno soy un tipo muy conocido tengo millones de dólares voy a usar esta influencia para el bien no solamente para mostrar que Cartier me regala un reloj o que ando en un yate con mis 10 amigos a los que les pago la joda como la imagen bueno empiezan a entender que esa cuestión más frívola del yate de de ser solidario pero no poner el cuerpo es decir bueno Cristiano Ronaldo o algunos dicen listo les cedo 10 millones de dólares a tal fundación ya no empieza a ser tan tan bien visto por el por la gente por lo tanto ellos lo traducen en mercado vos tenés un tipo como Sterling que se pronuncia en contra del racismo o tenés otros jugadores de fútbol que directamente ellos se ponen a la vanguardia de no sé gente que no ha podido leer y directamente lo que hacen es una ONG donde ponen el cuerpo ponen sus millones pero realmente se dedican en su en su lugar en su aldea por decirlo de alguna manera para tratar de cambiar esa realidad entonces Nike lo que está diciendo es nosotros a lo que tenemos que apuntar es más allá del fútbol a las academias a los ONG a los lugares y a los deportistas que atraviesan la pantalla y la cancha y llevan sus valores al resto de la sociedad es por eso que van abandonando la superestrella viste que Rashford ahora lanzó un club de lectura exactamente exactamente porque dice a mí yo cuando era chico no tenía libros no tenía acceso a los libros empecé a leer a los 17 años y eso me cambió la mirada del mundo y mi mentalidad entonces ahora quiero que un montón de chicos no pasen por lo que yo pasé sino que tengan acceso a un libro entonces pero además armó un club de lectura gigante su intención es llegar a 380 mil chicos pero también lo ha hecho durante la pandemia diciendo el gobierno cortó algunos planes para alimentos a comedores y qué sé yo y este vino y de su billetera dijo cuánto voy a poner para que esto siga andando tanto listo la pongo yo o sea está muy por encima incluso de políticas de países del primer mundo estamos hablando total pero además digo Nike ya no es esa regadera de guita que le puede poner a 5, 10, 15 estrellas una cantidad de dinero que ya está siendo casi pornográfico por lo tanto se dio cuenta que empieza como a morderse la cola porque vos decís bueno estás dando una guita pornográfica y estás queriendo mandar un mensaje de vos lo podés hacer solo vos podés hacer lo que te propones están diciendo no, pará también me parece que hay una mirada de control de daños de Nike en el sentido de la cultura woke que es este tipo de personajes digo más allá que yo concuerdo con lo que hace Hamilton y Rashford pero viste la cultura woke es todo lo políticamente correcto nada se puede criticar no podés criticar el cuerpo del otro todo perfecto y casi en un naif en un punto o de cierta ingenuidad o de que amo todo y todo bueno las empresas tienen mucho terror en caer en manos o caer como blanco de esa cultura entonces que empiezan a hacer y empecemos a cambiar los mensajes desde antes que nos caiga el corchazo porque Nike digo desde los 90 para acá viene resistiendo el embate de hijos de puta ustedes conocen pelota en Pakistán con pibe exactamente es eso hoy ese balazo puede ser más dañino también no es que Nike se convirtió ahora en una ONG con un mensaje no simplemente están poniendo todas sus estrategias de marketing en algo que se respira en el ambiente entonces dice hagámoslo ahora ¿entendés? no es que son buenos al mismo tiempo claro es la misma empresa como mencionan por acá que utiliza mano de obra barata y juvenil para llamarlo de alguna manera en países del tercer y cuarto mundo ¿no? totalmente totalmente y que no dudaría ni un segundo en maximizar sus ganancias a como dé lugar lo que estoy diciendo es que hábiles como para olfatear esto y decir che de acá a 10 años las estrellas no van a hacer lo que a nosotros nos deben de comer y el tiro nos va a salir por la culata nos van a decir en un momento va a llegar pero ustedes apoyaron el elloísmo más grande explotar gente hacer contratos desmesurados cuando las inferiores y lo que te nutre el fútbol es un desastre y la pandemia aceleró todos esos procesos en donde empiezan a mirar cuáles son las marcas que bancan el fútbol que hay detrás de esas superestrellas porque hay esos millones pero pornográficos y cuando el resto del mundo del fútbol se muere de hambre y las propias figuras están entrando como en contradicción entonces ellos simplemente lo que es dicen bueno empiezo a liberarme de modelos de estrellas que ya no me son funcionales cuando hace 5 años antes eran lo máximo de lo máximo pero bueno yo al mismo tiempo en el mar yo soy esto amigo yo soy esto a mi me gusta la joda en el yate y tener 10 amigos pagados para que me obedezcan gracias gracias totalmente a ver y como digo se trata de anticipación un poco tratar de hacer de anticiparse al futuro y poner en perspectiva bueno hacia donde va Nike hacia donde va el fútbol hacia donde va Nike como la empresa que no quiere perder terreno y quiere empezar a inclusive obvio empieza a ver en figuras femeninas de basket y de fútbol también para zonas a entonces no saben qué hacer con esa estrategia es ¿qué hacemos? ¿agarramos las mejores las estrellas de cada una? o también lo hacemos como más en un colectivo me parece que estaba bueno como lo recomiendo el título es ¿por qué Nike no quiere a Neymar? el canal se llama Athletic Interest y esto por lo menos el deporte las estadísticas la guita me parece que es interesante nosotros tendremos un perfil Nike Adidas o Puma uno más fulvense fulvencito zapatilla cuchín sí me sabes cómo va y vamos a ilustrar esta pequeña data con una canción que para mí está muy bien y la letra está muy bien que justamente es el indio haciendo Nike es la cultura porque durante mucho tiempo aunque ahora se quieren despegar les encantó a los empresarios a los CEOs de Nike establecerse como lo aspiracional la cultura y tener una Nike te daba como un montón de estos atributos de superhéroes qué lindo que era qué lindo que era tener una Nike en su momento era como va boludo me llegué una Nike era re loco después son zapatillas comunes son zapatillas no te hacen nada son todas igual la mayoría son incómodas dámelas Indio Solar y la última rolita del día 1 y 10 después volvemos para saludar porque somos gente educada por favor 15 minutos de yapa ¿quién te da 15 minutos gratis? un feriado un feriado encima deberíamos estar durmiendo de hecho alguien por aquí me decía gran programa el de hoy pensé que la iban a tulciar y me levanté tarde ansatisfecho a esta humilde servidora me dice Mónica gracias Mónica nosotros también pensamos que hicimos un ah no bueno no salió culpa alberso alberso feriandes alberta gracias a todos los que nos han hecho compañía mañana también estaremos en vivo sí señor porque para nosotros no hay feriados o casi 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 en seis meses dos feriados nada no dos feriados no es plata no es plata dos feriados antes de retirarnos mientras sonaba el tema del indio me pide me dice che ¿puedo decir unas palabras? a ver ¿de qué? le digo yo no por el día operador quiero agradecerme bueno ¿qué dice? no sé ¿qué te pasa? bueno antes que termine el día gracias gracias Pakis y gracias a la comunidad por los saludos de hoy y saludos a mis colegas que miren en seis meses como la estoy rompiendo en seis meses la está rompiendo en un año se queda con la radio la moral ¿no? es mi apuesta es mi apuesta la la banco está bien así es así sos así sos retiremonos si mañana Dulcea me pasan la apertura de las canciones con el COVID quiero el de Funky Town de vuelta no no mañana es a O Vivo a O Vivo a O Vivo ¿qué hacemos? ¿preparamos las diez de cada uno? para mí diez es mucho yo creo que tenemos cinco top cinco de cada uno bueno yo busco Cadillacs entonces yo de Cadentes yo Peris vos los Peris los Peris bueno me gusta dale me copa bueno dale sin pelea como buenos paisanos ¿cómo? sin pelea como buenos paisanos cada uno con sus cartas por supuesto y pero qué gracia a ti que vote la gente claro sometemos a hacemos una encuesta no va a fallar van a ser quince temazos sí sí probablemente termine siendo la conclusión la misma que el cierre del esquizo ¿no? por supuesto por supuesto sí 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 tal cual estamos compartiendo qué bueno qué bueno qué bueno listo chau gracias hay una alta probabilidad chau qué temazo es no qué temazo y mismo uno cuando quería defender algo dice no pero qué otro tiene razón es un tema sí si no hay que hacer para lo tenemos que hacer como tenemos que buscar seis temas cada uno y hacemos llaves como si fuera una copa libertadores a ver quién llega a la final ah está bueno eso un abrazo a Miguel Mora ¿no? creador de los mundiales que lo acabamos de bolsiquear me gusta no pero para mundiales mixtos no hubo no hubo no hubo canción de no sé de los Cadillacs te tiro cualquiera el ritual de la banana contra mi novia se cayó en un pozo ciego en un pozo ciego claro sí sí pero discutimos acá nada lo robamos llave por llave lo mencionamos a Miguel le mandamos un abrazo grande ahora cómo mencionar es el creador ahora porque vuelven los mundiales con todos y volvió el confinamiento sí claro bueno pensémoslo pensémoslo vamos tenemos tiempo hasta mañana nos retiramos volveremos a cruzar el muro de Berlindios mediante mañana para poder entrar hasta aquí y hacer este programa si no me para la policía aquí estaré aquí estaré viniste caminando por disfrazado de árbol para que no te detengan no si tengo mi permiso ah vos tenés tu permiso claro caminando por la calle con el permiso tengo mi permiso yo no se lo pedir tengo mi permiso al de al chino tengo mi permiso deme estas papas fritas deme mis papas fritas adiós amigos que tengan una linda tarde cuídense y no salgan de sus casas chau esta corriente es tan poderosa como el viento salgo de nuevo a buscar lo que resolví en intentos algo me seduce elijo a escuchar lo que por señal entiendo crece el movimiento así así hagan correr la voz lo importante está en lo que nos hace bien hablar sin miedo actuar agitar de verdad no te dejes vencer hagan correr la voz y boca en boca es ley hagan correr la voz no te dejes vencer no vale excusar no valen esos pretextos siento hoy que estoy aquí para demostrar que puedo algo me seduce elijo escuchar lo que por señal entiendo crece el movimiento así así hagan correr la voz lo importante está en lo que nos hace bien hablar sin miedo actuar agitar de verdad no te dejes vencer hagan correr la voz en boca en boca es ley hagan correr la voz no te dejes vencer está sonando otra vez sigue existiendo no lo ves está sonando otra vez está sonando otra vez Gracias por ver el video.